Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Pokémon, All Things Exchange capítulo 501. Uuuuh, gaviota gaviota. Frente a la brisa marina que soplaba en mi rostro, escuché el gruñido alegre de Flea alrededor del barco y finalmente esperé hasta que llegó Draque, abordó el barco y comenzó a moverse hacia Canto, Len Junio, quien regresaba a casa, recostado en la barandilla de la cubierta del barco. Con una cara cómoda. Este regreso, Len Junio deliberadamente no reveló información a la familia, con la intención de sorprender a Delia y a los demás, pero en este momento Len Junio ya puede imaginar que Delia de repente vio la escena frente a la puerta con expresión de sorpresa. Al pensar en esto, la expresión del rostro de Len Vian se volvió aún más agradable. Tos tos, Len Junio, ¿en qué estás pensando? Dime también. Mientras Len Junio sonreía al mar, Draque, que tenía una pipa en la boca, también salió con una sonrisa en el rostro. Oh. Ja ja, no es nada, solo me siento un poco emocionado cuando pienso en irme a casa, señor Draque, lo voy a molestar esta vez, enviándome todo el camino de regreso, realmente estoy muy agradecido. Len Junio volvió la cabeza y miró hacia Draque, asintió y dijo, agradeciéndole. Ja ja deberías estar feliz de ir a casa. También debería enviarte de regreso, y tengo un viaje que entregar, así que no tienes que agradecerle a Len Junio. Y escuché lo que el presidente dijo sobre ti, Len Junio, es increíble. Te am magma y te amacoa, las dos organizaciones por las que Allianz ha tenido un dolor de cabeza durante tanto tiempo, ya que está en tus manos. ¡Qué gran pérdida! Ja ja él realmente merece ser un campeón. Draque primero extendió la mano y tomó su pipa, luego se levantó y se rió de buena gana, y su risa abundante se extendió por toda la cubierta. Ja ja, no, no, el señor Draque es tan poderoso, solo resultó serlo. Después de escuchar las palabras de Draque, Len Junio se arrepintió un poco. Se rascó la cabeza y dijo. Oye, no es un buen hábito ser demasiado modesto. Oh, sí, Len Junio, antes de que viniera, el presidente me dio algo, déjame entregártelo como recompensa por tu contribución a O en esta vez, oh, es esta pequeña caja, para ti. Draque agitó la mano para detener el autodesprecio de Len Junio, luego recordé algo, y rápidamente metí la mano en el bolsillo de la cazadora detrás de él, luego saqué una pequeña caja cuadrada y se la entregué solemnemente a Len Junio. Esto es. Len Junio tomó la pequeña caja con ambas manos, sintiendo la pequeña caja ligeramente pesada en sus manos, Len Junio le preguntó a Draque con algunas dudas. Pregúntame qué estoy haciendo. Ya verás si lo abres tú mismo. Draque tenía una expresión misteriosa en su rostro, instando a Len Junio a abrirlo. Len Junio. Punto punto punto. Len Junio, un poco impotente, finalmente abrió suavemente la caja, entonces. ¿Qué? Esto. Esto es. En el momento en que se abrió la caja, Len Junio se asustó por el contenido de la caja. Entonces no pudo evitar gritar. Esta insignia es. El certificado de campeón. En este momento, en la caja, una insignia dorada está incrustada silenciosamente en la caja, esta insignia el cuerpo principal está hecho de oro, como una hoja, y en la hoja de oro, hay siete gemas de diferentes colores incrustadas, que simbolizan la conferencia Evergrande. Estas gemas emiten constantemente rayos brillantes bajo el reflejo del sol de luz. Sí, este es nuestro certificado de campeonato de la región de Oyen. Drake miró al sorprendido Len Junio y dijo con una expresión orgullosa en su rostro. Punto punto punto. En este momento, Len Junio, después de escuchar las palabras de Drake, la expresión de su rostro comenzó a enredarse. Aunque el mismo Len Junio tiene la tarea de obtener el certificado de campeonato de cada región, realmente no tiene idea de la posición de campeonato de Oyen. La razón principal es que Oyen está demasiado lejos de canto. Joto está bien si dice que estará allí rápidamente. Si algo le sucede a Oyen, Len Junio probablemente pueda correr hacia la muerte. Entonces, en este momento, Len Junio miró el certificado de campeonato en su mano, y esta era la expresión enredada en su rostro. Señor Drake, este certificado de campeonato, por favor tráigalo. No estoy calificado para convertirme en el campeón de la región de Oyen. Al final, Len Junio cerró la caja, levantó la mano y se la devolvió a Drake, con una expresión de dolor en el rostro. Ah. Drake casi dejó caer su pipa al mar después de escuchar las palabras de Len Junio, mirando fijamente a Len Junio sin comprender. Y luego volvió a hablar. Kozkov. ¿Cuándo dijiste que eras el campeón de nuestro Oyen? Len Junio. ¿Eh? Ah. No. Este certificado de campeonato no es todo. ¿Me lo diste? Len Junio también estuvo desconcertado por un momento, extendió la mano y sacudió la caja en su mano, recordándole a Drake que el certificado de campeonato todavía estaba en sus manos. Oye, cúlpame, cúlpame por no dejarlo claro. Len Junio, la insignia que tienes ahora es de hecho nuestro campeón de Oyen. La prueba es correcta, también me la entregó el propio presidente, pero... Drake hizo una pausa con una expresión sin palabras, y luego continuó. Pero, este certificado de campeonato no ha sido registrado, el certificado de campeonato de normal no solo es el símbolo de estado del campeón, sino también un lector de tarjetas, localizador, y esto no tiene las funciones mencionadas anteriormente, es solo un placa ordinaria. Nuestro presidente dijo que escuchó que les gusta coleccionar insignias e insignias de campeones de cada región. Certificado, ya tienen la insignia de cada gimnasio, por lo que el presidente tomó una decisión y decidió entregarles este certificado de campeonato sin registro de identidad. Como recompensa por esta acción, ¿qué? Len Junio, ¿no te gusta? Drake suspiró levemente, levantó los ojos y le preguntó a Len Junio. Por supuesto que no me disgusta. Señor Drake. Gracias presidente de mi parte. Len Junio, que finalmente conocía los detalles, de repente tenía dos ojos rayos de luz. Retraiga rápidamente la caja. Ábrelo rápidamente y saca el certificado de campeonato. Alcánzalo y levántalo por encima de tu cabeza. Admirando en silencio el brillo brillante del certificado de campeonato. Goteo. Y justo cuando Len Junio realmente se hizo cargo del campeonato. Misión de logro oculto. Certificado de campeón, campeón de OEN. Listo. Recompensa por completar el logro. El anfitrión obtiene el certificado de campeón de la región de OEN, se emitirá la recompensa, se intercambiarán 10,000 puntos, cupón de lotería de Pokémon X1, Mega Juerga Misteriosa Abierta, obtenga 2,000 puntos de canje, God Stone X1, Flower of Grafietía X1, Sobrecalentamiento de la Máquina de Aprendizaje de Habilidades X1, Danza de la Espada de la Máquina de Aprendizaje de Habilidades X1. Por un momento, Len Junio escuchó el sonido de la sugerencia del sistema que salía de su oído, como si estuviera escuchando el sonido de la naturaleza, su rostro estaba lleno de satisfacción y Drake, que lo miraba directamente, frunció el ceño. Está bien, está bien, viendo lo feliz que estás, es solo una insignia, ¿qué tiene de bueno? Este certificado de campeonato ya es tuyo, puedes verlo cuando quieras en el futuro, siempre y cuando no lo uses para haces cosas malas, la alianza no se retractará. Drake miró a Len Junio, sacudió la cabeza con impotencia y dijo, y luego, Len Junio Junio, todavía hay un largo camino por recorrer, este camino es realmente aburrido, deberías recordar nuestro acuerdo original. Drake miró a Len Junio y finalmente no pudo soportarlo. Deja de hablar. ¿Ah? ¿Qué acuerdo? Len Junio también estuvo desconcertado por un tiempo, y no reaccionó por un tiempo, sin saber de qué acuerdo estaba hablando Drake. Gerge, por supuesto que este es el acuerdo. Drake sonrió levemente, y luego había una pelota de bebé extra en su mano, Drake lanzó la pelota de bebé hacia arriba y hacia abajo, con los ojos Lu le dijo a Len Junio expectante. Oh. ¿En serio, verdad? Está bien. En realidad, he estado esperando este día durante mucho tiempo. Vamos, señor Drake. Mientras estoy feliz ahora. Tengamos un juego maravilloso, peleemos. Al ver que Drake había sacado la pelota de bebé, Len Junio recordó que había llegado a un acuerdo con Drake para luchar con todas sus fuerzas, así que Len Junio también guardó rápidamente el certificado de campeonato. Entonces saca una pelota de bebé. La misma mirada de anticipación gritó. Ja ja. No llevé a este tipo conmigo la última vez. Es obvio. Pero hoy. Este amigo mío ha sido paciente durante mucho tiempo. No puedo esperar más. Ya que ese es el caso. Ve. Mi amigo más importante. Salamence. Guau. Drake respondió. De repente, lanza tu pelota de bebé al cielo. Salta con una luz blanca. Un salamence con un par de enormes alas de sangre. Rugiendo y volando por encima del cielo. Ja ja. Manera imponente realmente fuerte. Pero esta es la única forma en que el oponente es divertido. Sal, Xiaobai. Mostrar nuestra fuerza al oponente. Croar. Para no dañar la nave, Len Junio también lanzó a Xiaobai esta vez. Esta vez he estado luchando contra Xiaobai de varias batallas Pokémon legendarias. Es hora de un cambio de gusto. Apareció. Salamence. Este es el oponente más poderoso. No seas descuidado. No escatimes esfuerzos. Usa Dragon Rush. Guau. P. Habiendo visto la batalla de Xiaobai, Drake, que entiende lo poderoso que es Xiaobai, no se atreve a ser descuidado. Justo en el momento en que Xiaobai voló hacia el cielo. Entonces ordena a Salamence que ataque. Vamos. Xiaobai. El oponente quiere competir con nosotros en fuerza. Entonces le dejaremos verlo. Usa Dragon Rush. Karoar. El mismo truco. Xiaobai se convirtió en un dragón gigante y galopó en el rugido. Lo mismo ocurre con Salamence. Casi en un abrir y cerrar de ojos. Una fuerte onda de choque estalló en el aire. Pokémon, All Things Exchange capítulo 502. Es realmente difícil para usted, señor Drake. Muchas gracias por cuidarlo durante este tiempo, si hay una oportunidad en el futuro. Definitivamente iré a Owen nuevamente. Cuando llegue el momento. Debemos tener algunos más juegos. Después de tres días de navegación, el barco finalmente llegó al puerto de la ciudad Fuchsia en canto, Len Junio se bajó del barco después de la despedida de todos y luego se volvió para mirar a Drake, que todavía saludaba en el barco, y gritó en voz alta. Ja ja. Entonces lo estaré esperando con ansias. Len Junio, no olvides lo que dijiste. Habrá oportunidades en el futuro. Debemos pelear algunos juegos más. Hasta entonces. Más fuerte. Tu garchón quiere vencer a mi Salamence otra vez. No es tan fácil. Durante el viaje de tres días, Len Junio y Drake tuvieron un total de hubo tres batallas, cada una de las cuales fue un enfrentamiento entre Salamence y Xiaobai. Sin embargo, el resultado es positivo, sin importar el aspecto, Salamence no es el oponente de Xiaobai, fue abusado tres veces en tres batallas, pero Drake y Salamence tienen ese tipo de temperamento desafiante, aunque Xiaobai lo derribó una y otra vez, Drake y Salamence aún continúan desafiando a Len Junio. Si no fuera por la llegada del destino de Len Junio esta vez, se estima que Drake seguiría tirando de Len Junio. Juega unos cuantos juegos más. Está bien. Es un trato. Adiós. Len Junio escuchó las palabras de Drake y vio que el barco de Drake abandonaba lentamente el puerto, Len Junio agitó vigorosamente su propio brazo y gritó en voz alta. Como dijo Drake antes, esta vez Drake vino a canto para entregar mercancías. Después de dejar a Len Junio en este momento, salió del puerto a toda prisa. En algún otro lugar. Len Junio esperó hasta que la nave de Drake hubo recorrido un largo camino antes de dar la vuelta y marcharse, preparándose para regresar a Pueblo Paleta. Sal, Ámbar. Rugido. Jerge, Ámbar, estamos de vuelta otra vez, ahora vamos y volvamos a Delia. Una sorpresa. Rugido. Len Junio, que no podía esperar mucho tiempo, se dio la vuelta y saltó sobre la espalda de Ámbar, indicándole que despegara, y rápidamente se movió hacia Pueblo Paleta Vuela Lejos. Pueblo Paleta está lejos de Ciudad Fucsia, e incluso la velocidad de vuelo de Ámbar tomó un poco más de dos días. Cuando Len Junio volvió a Pueblo Paleta, ya era más de mediodía. En ese momento, Len Junio supuso que Delia debería estar cuidando Pokémon en el criadero, por lo que Len Junio dejó que Ámbar se dirigiera hacia el criadero sin detenerse. El criadero de Delia ocupa un terreno muy grande. Hay montañas y agua, y los bosques comienzan a volverse exuberantes debido a las estaciones. Y verde. Cuando Ámbar voló al criadero Esquí, Len Junio pudo ver desde el aire que ya había muchos Pokémon viviendo en el criadero en este momento. Hay siluetas de Pokémon activos en todas partes, ya sea hierba o bosque, ladera o río. Estos Pokémon a la vista, cada uno está bien cuidado, obviamente Delia también se ha esforzado mucho durante este tiempo. Ámbar. Es tu hogar. Paja. Rugido. Al ver que la puerta de la casa está frente a ti, Len Junio no puede contenerse. Estirando la mano para palmear suavemente la espalda de Ámbar, Ámbar soltó un gruñido bajo. Cuando Len Junio se acercó, en el bosque de abajo, algunos Pokémon que todavía estaban tranquilos y contentos de repente parecieron sentir algo, y luego todos ellos mostraron alegría en sus rostros, al momento siguiente, estos chicos corrieron rápidamente hacia la posición donde Len Junio cayó. Rugido. Ámbar descendiendo en picado, está a punto de tackle ground. Pero en el momento en que está a punto de caer al suelo. Ámbar se estrelló contra las alas dobles y redujo la velocidad de su picado. Luego, un pie golpeado aterrizó firmemente en el suelo. Jaja. Delia. Estoy de vuelta. Ámbar aterrizó frente a la casa de madera, y justo después de que Ámbar se calmara, Len Junio saltó del cuerpo de Ámbar. Saltó hacia abajo, con una sonrisa irresistible en su rostro, se movió rápidamente hacia la casa de madera. Y entonces. Es. Esto. Extraño, ¿cómo es que no hay nadie? Caminando hacia la puerta de la casa de madera, Len Junio, extendió la mano y tiró de la puerta con fuerza, y descubrió que la puerta estaba cerrada. Llamó varias veces antes, pero no había movimiento en la habitación. Obviamente, Delia no estaba aquí en este momento. No debería ser así. ¿A dónde irá Delia en este momento? Len Junio, que estaba un poco decepcionado al no ver a Delia de inmediato, bajó los escalones con cara de perplejidad. Y justo cuando Len Junio bajó la cabeza y murmuró para sí mismo. Ah oh oh. De repente, un rugido vino de un lado. Len Junio giró la cabeza tan pronto como escuchó el rugido, pero en el momento en que Len Junio giró la cabeza. Len Junio también solo vio una luz roja parpadeando. Siguiente momento. Len Junio ha sido arrojado al suelo. ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Pica! ¡Pica! ¡Está tan rojo! ¡Cállate! Resultó que la luz roja de hace un momento estaba realmente roja. Después de sentir el regreso de Len Junio, la primera persona en llegar frente a Len Junio fue Zenon. En este momento, Zenon estaba presionando a Len Junio contra el suelo y su lengua a la ardiente seguía lamiendo la cara de Len Junio. El calor de Spit Up en su boca hizo que Len Junio picara aún más. Y con la llegada del verdadero rojo, ¡sá! Vi unos rayos de luz rojo dorado batiendo rápidamente entre las ramas. En unos pocos destellos, Char, que era como Lignin normal, se detuvo en el alero de la casa de madera. Después de esto, hay una silueta morada. De repente salió del suelo. Él voló directamente el rojo real que todavía estaba sobre el cuerpo de Len Junio. Después. ¡Ay ya! ¡Frijoles rojos! ¡No te contengas! ¡Vas a morir! Len Junio, que aún no había reaccionado, fue atado por la silueta púrpura en un instante. En serio. Len Junio sintió el cuerpo robusto en su cuerpo que todavía se estaba fortaleciendo. Rápidamente sacó una mano y abofeteó vigorosamente el cuerpo de Red Vean, suplicando clemencia. ¡Chachavo! Pero Red Vean aún lo ignoró, cada uno se ocupó de sus propios asuntos y apretó su cuerpo felizmente, pareciendo que estaba sobreexcitada. Y justo cuando Len Junio no pudo soportarlo más. ¡Oh! Estallido. El verdadero rojo que fue noqueado por fríjoles rojos. Todo el cuerpo arde con llamas de fuego y relámpagos terminar. Seguido por un sonido de colisión violenta. Len Junio y fríjoles rojos juntos. Fui noqueado por el verdadero rojo. Justo después de ser golpeado por el rojo real, Hongdou finalmente aflojó su cuerpo involuntariamente y recuperó su libertad, Len Junio, con una línea negra en su rostro. La velocidad se precipitó hacia el bosque. Clase. ¡Jaca! Pero justo cuando Len Junio está a punto de sacar la pelota de bebé de Shiaobai, quiere dejar que Shiaobai. Cuando me atrapé, dos fuertes rugidos de repente vinieron del bosque de abajo. Después. Son dos arenas locas rodando. Rápidamente formó un vórtice de arenas movedizas en el bosque. Len Junio, que estaba aturdido, cayó directamente en un vórtice como este punto Pokémon, All Things Exchange capítulo 503. Tos, tos, jeje, jajaja. De verdad. Chicos. Me recibieron de esta manera tan pronto como regresé. Es demasiado. Con las arenas movedizas disipándose gradualmente, Len Junio tosió ruidosamente y tosió la arena y las piedras en su boca. Aunque no resultó herido, Len Junio, que ya estaba cubierto de arena, estaba a punto de llorar sin lágrimas y giró la cabeza para mirar las piedras que corrían lentamente hacia él. Tiranitar, y el ejército roto, este hélix, extendieron sus manos para cubrirse los ojos y gritaron con tristeza. Prohibición. Haga. Sin embargo, Shitoru y Po Junio también ignoraron las quejas de Len Junio y aún así corrieron al lado de Len Junio. Len Junio, y luego comenzaron a frotarse contra Len Junio con su cuerpo duro, luciendo muy íntimos. Uuuu. Len Junio de repente se echó a llorar. Levántense. Defiéndanme uno por uno. No miren a su alrededor. Frijol rojo. No miren. Fuiste tú quien lo dijo. Date prisa y sé honesto conmigo. Si no hubieras atacado a Zenon primero. No sería así en el futuro. Tantas cosas. ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Redbean, ¿por qué tienes una boca tan grande? Tú. Cuando la gran boca de Redbean se cerró, las palabras detrás de Len Junio eran completamente incomprensibles. En este momento, frente a la casa de madera, los Pokémon de Len Junio se alinearon ordenadamente en una fila, todos viendo a Redbean mordiendo con fuerza la cabeza de Len Junio, sacudiendo con fuerza de izquierda a derecha, dejando que Len Junio Jao Struggle fuera en vano. Shao, el maestro se ve así, ¿no necesitamos rescatar? No te quedes lejos, Xiaoya, que estaba allí, giró la cabeza y le preguntó en voz baja a Xiaobai a su lado. Kao, Kao, está bien, estoy acostumbrado. Xiaobai dijo con indiferencia. Shao, Shao, está bien, pero, ¿por qué estamos parados aquí? ¿No estoy haciendo nada? Char continuó preguntando. Crack, rugido. Y esta vez, Xiaobai dudó por un momento, luego dejó escapar un gruñido bajo, las comisuras de su boca se curvaron inocentemente, indefenso y se encogió de hombros. Char. Punto punto punto. Tos, tos. M-m-m-m-m. No os provoquéis, no os provoquéis, ¿dónde está Delia? ¿Dónde está Delia? ¿Lo sabes? Lenjunio, quien finalmente agotó la fuerza de nueve toros y dos tigres, para abrir la boca del frijol rojo y sacarle la cabeza. Mirando a los frijoles rojos que se dieron la vuelta y huyeron, Lenjunio, que estaba lleno de babá, finalmente tuvo que soportarlo. Extendió la mano y sacó una toalla de su mochila, mientras se limpiaba la babá de su rostro, le preguntó a los otros Pokémon. Prohibición. Y el primero en responder Lenjunio fue la piedra, tiranitar. Vi a Shishi estirar su robusto brazo y señalar en una dirección lejana. Lenjunio miró en la dirección y descubrió que era donde estaba la casa del profesor Oak. Oh, resultó ser la casa del profesor Oak, ¿pero? ¿Qué pasó? Lenjunio estaba un poco desconcertado. En el caso de normal, durante el día, Delia ambos cuidan Pokémon en la casa de crianza, pero esta vez Delia fue a la casa de profesional Oak en este momento, que debe ser lo que sucedió con la casa de profesional Oak. Al pensar en esto, Lenjunio no pudo evitar sentirse preocupado, por lo que no hizo más preguntas, rápidamente extendió la mano y sacó las cuatro bolas del tesoro restantes y luego las abrió todas. Todos, salgan, Shiaobai. Primero traigan a estos nuevos amigos para que se familiaricen con todos. Voy con el profesor Oak. Mientras hablaba, Thor, Electabuts, Lolo, Zorua, Chiru, Gallade, Oman, Empoleon, aparecieron en el cuerpo de Lenjun, estos cuatro chicos, excepto Thor, los demás son caras nuevas. Pero Lenjunio no liberó a Rayquaza e Ideoxis. El estado de ánimo actual de Rayquaza no es estable y es un inconveniente liberarlo, Ideoxis todavía está descansando, y su cuerpo, que ha estado duermiendo durante mucho tiempo, necesita algo de tiempo para adaptarse y ajustarse. Entonces, después de que la voz de Lenjunio cayó, Lenjunio pisó los zapatos de velocidad del viento, y toda la persona se convirtió en un torbellino y salió corriendo. El criadero no está cerca de la gran casa de madera, pero la velocidad de Lenjunio es muy rápida. En menos de diez minutos, Lenjunio ya corrió hacia la puerta de la casa de Profesional Oak. Din-don-din-don, Lenjunio caminó hacia la puerta y tocó el timbre, pero después de algunas campanadas, todavía no había movimiento en la casa. En este momento, las cejas de Lenjunio comenzaron a arrugarse. Lenjunio, que no sabía lo que sucedió, salió por la puerta de la casa del Profesor Oak, miró hacia el laboratorio del Profesor Oak y se preparó para ir al laboratorio del Profesor Oak para echar un vistazo. Pero justo cuando Lenjunio estaba a punto de correr. ¿A ella? ¿No es este Little Langdon? ¿Cuándo regresaste? Una voz ligeramente sorprendida vino desde un lado. Lenjunio se quedó atónito por un momento cuando escuchó la voz, luego miró hacia atrás y vio que una suegra del pueblo le estaba hablando. Oh, es mi suegra. Acabo de regresar, ¿pero por qué el Profesor Oak y los demás no están en casa? Esta suegra llegó justo a tiempo, Lenjunio se apresuró. Se acercó y preguntó con ansiedad. Oh, solo regresa, solo regresa, Little Langdon, no sabes cuándo estás afuera, jeje, hay un gran evento feliz en la familia Damu, la nuera del Profesor Oak, eh. Así se llama la pequeña Adelina parece que va a dar a luz. Todas ellas fueron al hospital del pueblo esta mañana. A esta hora, si todo sale bien, se estima que ya han dado a luz, jeje, ahora bien, parece que el Profesor Oak nos invitará a un dulce de boda en un rato. La suegra tenía una sonrisa en su rostro y luego le contó a Lenjunio lo que sucedió esta mañana. Ah, Lina está a punto de dar a luz. Ja, es un gran evento feliz. Está en el hospital, no es así. Gracias. Gracias, suegra. Le echaré un vistazo. Después de escuchar a su suegra, Lenjunio se sintió aliviada y los pensamientos malhumorados originales se detuvieron. Después de eso, Lenjunio agradeció rápidamente a su suegra y luego salió volando, se dirigió al hospital y corrió rápidamente. Para la gente de la familia Damu, la producción de Lina es definitivamente un gran evento. Lenjunio también es miembro de la familia Damu. Ahora estoy muy feliz de escuchar la noticia. El hospital de la ciudad está en las afueras de la ciudad, no lejos de la casa de Damu. En menos de cuatro minutos, Lenjunio corrió allí. La puerta del hospital. Después de entrar al hospital, por favor espere, hola doctor, puedo preguntarle, ¿sabe que el profesor Roac está aquí ahora? Tan pronto como apareció Lenjunio, vio a una mujer vestida de médico, por lo que dio un paso adelante para detenerlo y luego le preguntó rápidamente. Profesor Roac, su familia ahora está en el tercer pabellón detrás de usted, ¿usted también es su familia? Siempre se siente familiar para usted, no se preocupe, el embarazo va bien. Madre e hija están a salvo. El médico miró al ansioso Lenjunio y luego dijo con una sonrisa. Oh. Eso es bueno. Eso es bueno. Gracias doctor, iré allí mismo. Lenjunio se sintió completamente aliviado cuando escuchó las palabras del médico y luego bajó la cabeza. Después de agradecerle, se dio la vuelta y se dirigió hacia la habitación que el médico acababa de decir y corrió. Chirrido. Lenjunio caminó hacia la puerta de la sala, respiró hondo y luego abrió lentamente la puerta de la habitación. Entonces, Lenjunio lo vio. En la sala, el profesor Roac, la tía Nadeko, Xiaosen, Lina, Delia, todos mirando a uno con una sonrisa, acostados en la cuna, la linda vida recién nacida, cada expresión con cuidado. Y el sonido de Lenjunio entrando por la puerta también llamó la atención de Profesional Roac. Entonces, Lenjunio entró a la ligera en medio de las expresiones de sorpresa en los rostros de todos. Después de cerrar la puerta, Lenjunio susurró con cautela. Estoy de vuelta Pokémon, All Things Exchange capítulo 504. Yo, yo tan linda da y si es tan linda, debe ser una gran belleza cuando crezca. En la sala del hospital de Pueblo Paleta, Lenjunio estiró los dedos y jugueteó con la cuna, dijo el pequeño bebé con una cara curada. Oye, oye, oye. Solo vete. Esta es mi hija. Es hora de que juegue con ella. Y cuando dijiste tu nombre. Lo aprobé. Sin embargo, Xiaosheng, que estaba a un lado, no pudo soportarlo durante mucho tiempo. Se acercó y empujó a Lenjunio, y luego giró la cabeza con una sonrisa extraña y jugó con el bebé. Pero, wow wow. Parece estar asustado por la sonrisa en el rostro de Xiaosheng, el pequeño bebé gritó. Xiaosheng se quedó atónito en un instante. Un dedo asomó por ahí sin saber qué hacer. Si el bebé no llora ven, ven, ven abrazo de madre. Y en ese momento, Lina, que estaba acostada en la cama del hospital junto a ella, rápidamente sostuvo al pequeño bebé en sus brazos. Se levantó y se sacudió ligeramente en sus brazos. Wow wow wow. Pero aún así, el pequeño seguía llorando. Lina Lina, ¿tiene hambre el pequeño bebé? Y al ver al pequeño bebé llorando sin parar, Delia, que estaba con Lina, se le iluminó la cabeza con una luz divina, y luego dijo. Oh. Debería serlo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que amamanté, hum, el bebé no llora, la madre te alimenta. Lina, que también tiene prisa, tiene prisa. Después de escuchar las palabras de Delia, de repente me di cuenta, y luego, aunque estaba Len Junio a su lado, comenzó a desvestirse y prepararse para amamantar. La cara de Delia se sonrojó cuando vio esta escena. Luego, rápidamente echó a Len Junio y Xiao Shen de la sala juntos. Xiao Shen. ¿Por qué me echaron a mí también? Xiao Shen Shen se quedó sin palabras y miró a Len Junio con resentimiento en los ojos. Len Junio. Tos dos, no se preocupen por estos detalles, hablemos del crecimiento futuro de Daishi, la escuela, el trabajo, el matrimonio y dejar el hogar. P. Len Junio estaba un poco nervioso por los ojos de Xiao Shen, por lo que rápidamente tosió suavemente y cambió de tema. Pero cuando Xiao Shen escuchó las palabras de Len Junio, la expresión de su rostro se volvió cada vez más fea. Después, piérdete. Daishi es mía. Nadie quiere quitártela. El gruñido de Xiao Shen raje resuena en todo el hospital. Por la noche, la luz de las estrellas brilla. Len Junio y Delia están juntos al ir a casa. Delia tomó el brazo de Len Junio, apoyó la cabeza ligeramente en el hombro de Len Junio, acompañada por la brisa fresca, se movió lentamente hacia su casa. Jerge, no lo esperaba, sucedió algo tan grande tan pronto como regresé, y me convertí en tío de repente, realmente no tengo preparación mental. Miró hacia la luz de las estrellas en el cielo, frío. Junio y dijo con algo de emoción. Sí, yo también soy tía, siento que he envejecido mucho, pero Daishi es realmente linda jejejeje. Tan pronto como pensó en la Daishi de dientes rosados, la boca de Delia estalló en una risa inexplicable. Oh. ¿A Delia le gustan tanto los niños pequeños? Jerge, Delia, no te preocupes, tendremos los mismos niños lindos en el futuro, Delia, te has olvidado. Ya conocimos a Ash. Len Junio le dijo a Delia con una sonrisa. Bueno, lo sé, pero, solo pensé hoy que si tengo una niña, parece estar muy bien. Ves que Daishi es tan linda, y ya he pensado en el nombre. ¿Qué tal si la llamas Tomoko? No es así. No es agradable. Delia se enderezó, mirando la cara de Len Junio con ojos brillantes, agarrando los brazos de Len Junio con ambas manos, su tono revelaba mucha información peligrosa. Len Junio, punto punto punto. En este momento, el corazón de Len Junio está roto y piensa sin pensar, Ash, ¿qué debo hacer para salvarte? De esta manera, los dos charlaron todo el camino, pensando en el futuro, inconscientemente ella estaba de vuelta en la puerta, y luego, es. ¿Quiénes son? Len Junio, que caminaba por la carretera, vio su puerta desde la distancia. En frente, un automóvil negro estaba estacionado y, al lado del automóvil, dos personas con gabardinas negras estaban de pie en silencio. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Len Junio y Delia caminaron hacia el costado del auto, Len Junio preguntó primero. Pero antes de que las dos personas vestidas de negro pudieran responder, Delia gritó de repente. H.M.P.H. Estoy vestido de negro, y es muy tarde para proteger nuestra puerta. Debo estar haciendo algo vergonzoso. Pequeño camino. La carretera. Y con el grito de Delia, la puerta del costado se abrió repentinamente por sí sola. Entonces una silueta azul salió corriendo. La silueta azul corrió al lado de dos personas vestidas de negro en un abrir y cerrar de ojos. Y luego un puñetazo. Las dos personas vestidas de negro han caído al suelo sin decir una palabra hasta ahora. Finalmente. Esta silueta azul es un concurso de salto mortal que cayó frente a Delia, con su cuerpo aún en una postura de lucha. Len Junio. Punto punto punto. Len Junio miró a Delia, que estaba ansiosa por intentarlo con una expresión sin palabras, y luego volvió a mirar. La persona vestida de negro que cayó al suelo sin decirle una palabra, finalmente miró frente a él, este lucario, que todavía llevaba puesto un delantal. Len Junio sintió que, le pedía a Delia que lo desafiara. ¿Gimnasio, desafía a la conferencia de plata, es realmente correcto? Ahora parece que Delia se ha vuelto tan agresiva que es culpa de Len Junio sin importar lo que ella piense. ¿Eh? ¿Qué está pasando en este momento? Uh, pequeño Langdon. ¿Por qué lo hiciste de repente? En este momento, la puerta del auto negro se abrió rápidamente, y luego, Miyamoto salió del auto negro con gafas de sol y le dijo a Len Junio con una expresión sin palabras. Len Junio. Punto punto punto. Tos, tos, hermana Miyamoto, ¿por qué viniste a mí? Esto es todo, y en este momento. Al entrar en la habitación, Len Junio invitó a Miyamoto a la mesa de invitados y luego Delia y Lucario corrieron a servir el té. Oye, no hay nada que pueda hacer. No puedo ponerme en contacto contigo durante los últimos dos días. Finalmente, tengo que ir a ver a Delia, con la esperanza de que pueda ayudarnos a encontrarte. Después de que vinimos aquí, no encontramos a nadie. Así que he estado esperando aquí durante mucho tiempo, ¿quién sabe si acabo de conocer? Miyamoto señaló la puerta con una línea negra en la frente. Jeje, hermana Miyamoto, no puedes culparme por esto, quien te hizo vestir tan oscuro, pensé que eran malas personas. Jeje, bebés té. Delia, había visto a Miyamoto en mi banquete de compromiso, así que después de conocer a Miyamoto, supe que había tomado la decisión equivocada. En este momento, me veía apenado. Después de poner una taza de té frente a Miyamoto, me apresuré rápidamente. Escóndete detrás de Lenjunio. Tos-tos, hermana Miyamoto, ¿qué es lo que está aquí esta vez? Lenjunio también se rió cuando vio la apariencia tímida de Delia, pero Lenjunio no se olvidó de sus asuntos. Se volvió hacia Miyamoto y preguntó. Este. Y Miyamoto miró a Delia detrás de Lenjunio, como si dudara en decir algo. Uh, hermana Miyamoto, solo díselo a Delia. Lenjunio entendió a qué se refería Miyamoto y se detuvo un momento. Después de eso, continuó. Jeje. Delia, que escuchó las palabras de Lenjunio, inmediatamente sonrió tímidamente. Uh, bueno, entonces diré. En realidad, estoy aquí para decirle a Little Langdon que tú, se, escapó. Miyamoto dijo con una pizca de vacilación, luego dijo con una sonrisa amarga. Oh. ¿Qué? Lenjunio al principio no entendió de qué estaba hablando Miyamoto. Ese es, ese es, ese es Little Langdon, el experimento que le pediste a Blaine que hiciera, funcionó, pero, hace solo dos días, destruyó el laboratorio y luego, se escapó. Miyamoto extendió la mano y se rascó la mejilla, y finalmente dijo la verdad de forma intermitente. Lenjunio. Oh. ¿Qué? Pokémon. All Things Exchange. Capítulo 506. Debido a que Lenjunio no está seguro de cuánto tiempo estará fuera esta vez, Lenjunio decidió tomar dos Pokémon menos para salir, para no ser demasiado problemático. En primer lugar, se traerá a Deoxys y Rayquaza, que nunca han sido vistos en el cuerpo de Lenjunio. Por un lado, necesitan su fuerza de batalla y, por otro lado, Lenjunio está realmente preocupado por mantenerlos en casa. Deja que Delia se encargue de eso. Luego, Xiaobai lo traerá y Empoleon también lo traerá. La fuerza de Xiaobai no tiene nada que decir, y Oman ahora está en la etapa de rodaje, y necesita actuar junto con Lenjunio, para mejorar la comprensión tácita y existirá la posibilidad de grilletes y evolución. Al final, Lenjunio también trajo a Lolo. Después de todo, esta vez voy a encontrar a Meuduo. Aunque el oro de Darktype puede ser demasiado débil, la técnica de ilusión del oro aún puede desempeñar un papel importante en los momentos críticos. En realidad, Lenjunio originalmente quería traer a Gallade con él, pero... Ailu Eilu Eilu, la lula lula lula. Es solo este tipo, Chilu, después de ver a Ralts de Delia a primera vista. Se había ido y había estado siguiendo a Ralts todo el tiempo, como un mensajero de flores. Cuando Lenjunio dijo que se llevaría a Killu, los ojos de Killu en ese momento, simplemente... Finalmente, Lenjunio eligió estos tres Pokémon. Esta vez, Lenjunio no se llevó a Amber con él. Durante este tiempo, Amber ha estado volando con Lenjunio. Esta vez, Lenjunio planea dejar que Amber descanse. Entonces, después de decidirse por Pokémon, Lenjunio miró a Delia para despedirse. Después de cierta desgana, Lenjunio se puso gafas, se puso un cortavientos, saltó sobre la espalda de Xiaobai y, finalmente, con el rugido bajo de Xiaobai, un fuerte viento se fue volando. Cuando Xiaobai despegó, Delia, que estaba de pie frente a la casa de madera, agitó las manos y vio a Lenjunio desaparecer en el aire, hasta que quedó completamente invisible, luego Delia bajó las manos y las puso sobre su pecho. Volverse rojo. Matrimonio jeje. Te esperaré a que vuelvas Lenjun. Xiaobai tomó la división del sonido del aire vuela sobre el cielo. Lenjunio se paró sobre la espalda de Xiaobai, mirando el bosque de Changpang cada vez más cerca, su estado de ánimo se volvió más y más pesado. La velocidad de Xiaobai es mucho más rápida que la de Amber, pero la velocidad de Xiaobai se inclina más hacia el poder explosivo. Volando a una velocidad tan alta en el aire, la velocidad de Xiaobai es mucho más rápida que la de Amber. El blanco no puede durar. Es solo que la ciudad de Nagawa no está lejos de Pueblo Paleta. Xiaobai no tardó mucho en volar a la ciudad de Nagawa. Kao. Xiaobai, que voló a la ciudad de Changpang, voló directamente al gimnasio de Changpang, y también aquí es donde se encuentra la sede del Tian Rocket. En este momento, parte del edificio del gimnasio Changpang se ha convertido en ruinas, y muchos miembros del equipo Rocket con ropa informal están trabajando duro para limpiar. Oye, aquí está. Luego, Len Junio simplemente puso a Xiaobai en la pelota. En ese momento, Giovanni salió lentamente de la puerta lateral del gimnasio, que aún estaba intacta, y saludó a Len Junio. Punto punto punto. Len Junio solo miró a Giovanni, luego. ¿Cómo está la situación ahora? ¿No dijiste antes que todo salió bien en el experimento? ¿Por qué Meudu sigue huyendo? Len Junio estaba de mal humor en este momento, y su voz era un poco más fuerte inconscientemente, y muchos de ellos limpiaron en la distancia. Los miembros del equipo Rocket en las ruinas se sintieron atraídos por mirar, pero cuando vieron que eran Giovanni y Len Junio hablando, inmediatamente bajaron la cabeza nuevamente y continuaron con su trabajo. ¿Meudu? Eh. Este nombre no está mal, viene de Meu pero supera a Meu, Meudu, bueno, con el poder destructivo de ese tipo, se merece el nombre. Frente a la pregunta de Len Junio, Giovanni de repente asintió con la cabeza en acuerdo. Este es el punto ahora. Yo. Olvídalo, ¿dónde está Blaine? Escuché que está herido, llévame a verlo. Len Junio se quedó sin palabras al escuchar las palabras de Giovanni, su corazón estuvo débil por un tiempo, y finalmente suspiró y preguntó por la situación de Blaine. Jeje, Blaine está bien, déjame ir. Giovanni sonrió con la comisura de su boca y luego llevó a Len Junio a buscar a Blaine. El lugar donde Giovanni llevó a Len Junio eran en realidad las ruinas del laboratorio. En este momento, Blaine lleva una venda de yeso en su mano izquierda, de pie en silencio al borde de las ruinas, observando a un grupo de personas organizar las ruinas. Blaine, ¿cómo está tu herida? Tan pronto como Len Junio vio a Blaine, primero preguntó sobre la lesión de Blaine. ¿Eh? ¿Len Junio? Su excelencia. ¿Por qué está aquí? Ahora Len Junio no solo es uno de los jefes del T&Rocket, sino también el campeón oficial de Allianz, sin importar de qué manera. En otras palabras, Len Junio es el jefe de Blaine, así que después de ver la primera mirada de Len Junio, Blaine hizo una pausa y agregó la palabra adulto. Len Junio tampoco lo corrigió, pero caminó directamente al lado de Blaine y preguntó bruscamente. Dime, dime todo lo que sabes. Blaine. Sí. Blaine bajó la cabeza y lo resolvió después de hablar sobre el idioma, habló. Después de obtener muchos de los genes de Mew, el plan experimental que me diste ha sido muy exitoso. Creamos un Pokémon con tecnología genética, y este Pokémon ha estado prosperando, pero... ¿Pero qué? Len Junio preguntó con voz fría cuando Blaine dudaba en hablar. Pero, este Pokémon... ¡No! La tasa de crecimiento de ese monstruo es increíble. No puede imaginarlo, señor. ¿Qué clase de monstruo es ese? ¿Qué enorme tiene? La energía en el laboratorio. El equipo en el laboratorio puede no lo reprimas en absoluto. Hace solo dos días. En el momento en que el monstruo acaba de despertar. Todo el laboratorio de abajo se convirtió instantáneamente en ruinas. Blaine dijo que los ojos de este Shi estaban llenos de miedo, y parecía que el incidente anterior le había dado muchas sombras psicológicas. Callarse la boca. Pero aquí está. Len Junio gritó en voz alta con una cara oscura. No es un monstruo. Se llama Meuduo. Es un Pokémon. Un Pokémon completamente nuevo. No me digas. Es solo un nuevo Pokémon. Puedes tener tu propio pensamiento y juicio. Debería haberlo dicho en el plan. No tienes permitido realizar ningún experimento dañino con él. Blaine. Mírame. Entonces dime en serio. ¿Alguna vez lo has hecho con Meuduo? ¿Qué cosa tan escandalosa? Solo para evitar que tal cosa suceda hoy, Len Junio ya había declarado el requisito de no dañar el cuerpo experimental en el plan que le entregó a Giovanni, pero ahora, las cosas obviamente no son como pensaba Len Junio. Esto. Yo. Yo. Blaine se quedó sin palabras, sin saber qué decir. Y en este momento. Dijo Giovanni. Está bien, Little Langdon, ahora no es el momento de preocuparse por eso, Blaine, saca el rastreador y da a ser o a Little Langdon. Sí. P. Al escuchar las palabras de Giovanni, Blaine rápidamente sacó un Dragon Ball Thunder de la caja que había sido preparada, e, el rastreador, y se lo entregó a Len Junio. Esto es. Len Junio miró los artículos circulares en su mano y preguntó con un poco de duda. Señor, cuando estábamos experimentando con ese extraño, e, Meuduo, para evitar lo que sucedió ahora, colocamos un rastreador en Meuduo antes, así que ahora solo use este rastreador en su mano para buscar, puede encontrar su localización. Blaine quedó atónito por Len Junio, luego se tragó a la fuerza la palabra Monstruo y luego se lo presentó. Después de terminar el rastreador, retrocedió rápidamente. Oh, entonces ese es el caso, e, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Por qué te fuiste antes? Giovanni, ya que hay pistas, entonces iré primero. Ahora, no me importa lo siguiente. Después de obtener el rastreador, Len Junio agitó el rastreador en la mano de Giovanni y luego se preparó para irse. Espera un minuto, Little Langdon, aquí hay tres bolas de Meuduo, tómalas. Giovanni vio que Len Junio estaba a punto de comenzar, así que rápidamente sacó una caja y se la arrojó a Len Junio. Len Junio estiró la mano para tomarlo, pero no dijo mucho, asintió con un clic y salió del gimnasio Champan.Pokemon, All Things Exchange capítulo 507. Con la partida de Junio Len, Giovanni y Blaine siguen parados al borde de las ruinas. Giovanni miró fijamente las ruinas frente a él, y después de mucho tiempo, Giovanni habló con Blaine. Blaine, estabas allí en ese momento. ¿Qué crees que es ese Pokémon llamado Meuduo, cuál es su fuerza? El tono de Giovanni era un poco confuso. El profundo significado, Blaine no pudo evitar temblar cuando lo escuchó. Jefe. ¿Qué estás tratando de decir? Ese Pokémon llamado Meuduo. Es un monstruo. Tan pronto como Len Junio se fue, Blaine comenzó a llamar Monstruo a Meuduo nuevamente. Jeje, Monstruo. Eso es muy difícil de manejar conmigo mismo, un Pokémon así, realmente quiero que sea usado por nuestro Teant Rocket. Net, por cierto, Blaine, he decidido, continúa con el experimento de Meuduo, sigues siendo el jefe a cargo de este proyecto, y ahora que hay casos exitosos, creo que podrá construir otro Meuduo. Giovanni con una leve sonrisa en su rostro, le dijo suavemente a Blaine. ¿Qué? Esto. Jefe imposible. Esta cosa es demasiado peligrosa. Permítame negarme. Al escuchar las palabras de Giovanni, la frente de Blaine se puso instantáneamente densa. Blaine, quien estaba empapado en sudor frío y aterrorizado, se negó sin pensar. ¿En? ¿O, rechazado? Bueno, no soy una persona a la que le guste forzar a los demás, ya que no estás de acuerdo, entonces puedes irte, deja mi Teant Rocket, pero el tuyo los materiales de investigación y los datos experimentales, ya los se los arreglé, para que no tengas que llevarlos contigo. La negativa de Blaine no pareció sorprender a Giovanni, y Giovanni, que no estaba nada sorprendido, replicó. Mirando a Blaine, agitó la mano con mucha indiferencia. ¿Qué? Tú. Oh, gracias jefe por dejarme ir, jefe no se preocupe, no le revelaré nada sobre el Teant Rocket a nadie, muchas gracias parrafo Time Boss, me voy. Las palabras de Giovanni hicieron que Blaine se sintiera enojado por un momento, pero no pudo evitarlo. Al final, Blaine solo pudo inclinarse levemente y luego dejó el gimnasio Changpan. Oye, una persona talentosa acaba de irse, en aras de ver que has hecho muchas contribuciones a nuestro Teant Rocket, esta vez no hay mucho más que hacer. Pero, el próximo experimento, Fuji. Aquí, jefe, ¿cuáles son sus órdenes? Giovanni susurró mientras Blaine se iba. Después de suspirar, volvió a llamar a un investigador con una bata blanca. Fuji, a continuación, se te entregará este plan experimental. Tienes que trabajar duro, por el bien de la organización Y. ¿Por ti mismo? Sí, jefe, los subordinados harán todo lo posible. Bueno, muy bien, pero también quiero hacer una solicitud para ti. ¿Has visto lo que sucedió esta vez? El meudo experimental no puede controlarse, así que mi solicitud para ti es que te permita crear un meudo controlable, que no debería no será demasiado. Uh, sí, jefe, sus subordinados deben hacer todo lo posible. Fuji se secó el sudor de la frente y asintió con fiereza. Jeje, solo haz tu mejor esfuerzo, oye, es una pena, es una pena que estos dispositivos se puedan usar directamente, sin embargo, esto también es correcto, y no puede seguir llevándose a cabo en la ciudad en el futuro. El experimento es demasiado ruidoso, ya compré una pequeña isla en el mar, después de eso, dejaré que la gente construya un laboratorio en la isla, en el futuro, ¿puedes hacer experimentos en esa isla? ¿Sí? Este subordinado obedece la orden. Bueno, bajemos y preparémonos. Sí, el subordinado se retira. Al ver que Giovanni no se presta atención a sí mismo, Fuji rápidamente apartó la vista y luego retrocedió lentamente. Oye, esto es un verdadero dolor de cabeza, pequeño Langdon, ¿estás molesto conmigo? Jeje, pero está bien, no estoy enojado, somos familia, solo tú, yo y el Tian Rocker definitivamente lo haremos. Siempre te apoyo. Giovanni miró hacia el cielo nublado, sonrió y dijo en un tono firme. Por otro lado, Len Junio salió del gimnasio Chang Pan, luego sacó el rastreador y presionó el botón sobre el rastreador. Ding. Al presionar el botón, el rastreador en la mano de Len Junio se enciende de repente. Uh, veamos, yo, es bastante avanzado, el alcance, 5 kilómetros, no hay pantalla de destino, el alcance debería poder aumentar, ¿eh? Lo siguiente es... Mapa. El rastreador en la mano de Len Junio en este momento, debajo de la capa superficial del filtro de vidrio verde como radar normal, es una capa de patrón como el mapa normal, el patrón está marcado con el rango. Los principales edificios y carreteras de la ciudad de Nagawa, obviamente de un vistazo, son muy claros. Mientras hablaba, Len Junio presionó el botón en la parte superior del rastreador nuevamente, y el rango mostrado por el rastreador se duplicó repentinamente a un radio de 10 kilómetros, pero aún no había indicios de Meuduo. Sin embargo, aunque Meuduo todavía no fue buscado esta vez, Len Junio notó que había una pequeña flecha roja en el borde de la pantalla del rastreador que se balanceaba constantemente, lo que parecía ser una guía. Bueno, siguiendo la flecha, parece que Meuduo ha recorrido un largo camino, de verdad, otra tarea esta vez, olvídalo, de ninguna manera, el pecado que cometiste, sal, Shiaobai. Karoar. Si conoce la dirección del seguimiento, entonces es fácil de manejar, Len Junio lanzó rápidamente Shiaobai Come Out y luego dejó que Shiaobai lo alcanzara con una velocidad extrema, Meuduo ha estado fuera durante tres días, con todo este tiempo, junto con la velocidad de Meuduo Len Junio en realidad tiene algo, me temo, me temo que Meuduo ya se ha ido a otra región, oye, espero que Meuduo haya encontrado un lugar para descansar, de lo contrario, Len Junio siente, pensó con una sonrisa irónica en su corazón cuando el fuerte viento lo golpeó. La escena cambia de nuevo. Tres semanas después, en la isla Cinnabar de Ultramar, el laboratorio Cinnabar, que lleva mucho tiempo sin abrir, finalmente vuelve a funcionar. Blaine, quien acababa de regresar a Cinnabar Island no hace mucho, vestía una bata blanca, miraba las máquinas y dispositivos de alta tecnología que se activaban uno tras otro, con una sonrisa involuntaria en su rostro. Después, Blaine caminó hacia un enorme almacén de rachas, luego extendió la mano y arrancó un objeto desconocido como una cápsula normal de la peluca en su cabeza, y finalmente, Blaine respiró hondo, extendió la mano y puso la cápsula en el compartimiento de rachas. Gululu gululu. Luego, acompañado por un estallido de nutrición en el compartimento de cría, sonó el sonido gulu del líquido, y un tejido celular rosado muy pequeño era como un grano de arroz, subiendo y bajando lentamente en el almacén de cría, y revoloteaba. Blaine, que estaba parado afuera del almacén de rachas, miró las células y los tejidos que comenzaban a rejuvenecer gradualmente y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Mientras tanto, cacha. Punto 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 punto, en un crucero que cruzó el océano, Len Junio lo miró con la costumbre de mirar el rango de búsqueda se ha ampliado al máximo, alcanzando un radio de 200 kilómetros, pero aún así el rastreador que no ha encontrado nada, mirando el rojo flecha en el rastreador que se ha estado balanceando, el corazón de Len Junio está lleno de impotencia, y en Len Junio, no hay nada que hacer. Cuando estaba pensando en cómo este meudo podía correr tan bien, detrás de Len Junio, un joven vestido como marinero se acercó con una sonrisa soleada en su rostro y le dijo a Len Junio. Hola, señor Len Junio, en primer lugar, muchas gracias por tomar nuestro crucero Shimakaze, y luego, estoy aquí para informarle que el crucero atracará pronto y hemos llegado al propósito de esta ruta. Aterrice, puerto de la ciudad de Nubema en la hermosa Unova. Prepárese para su próximo desembarco, gracias por este viaje y bienvenido a su próxima visita. Al escuchar las palabras del marinero, Len Junio giró la cabeza para mirar el horizonte que gradualmente se volvió más claro, y su boca de repente se sintió amarga, podrido. Pokémon, All Things Exchange Capítulo 508. Unova, un lugar hermoso y armonioso. Según la leyenda, Unova fue creado por un poderoso Pokémon Dragón, por lo que la gente de Unova también tiene un lugar especial para los Pokémon de tipo Dragon Feelings, el mundialmente famoso hogar de los dragones, también se encuentra en la región de Unova. Después de que este Pokémon Dragón creara Unova, construyó una torre Dragon Spiral en una tierra misteriosa en la región de Unova como propia. Un lugar para habitar. Pero más tarde, a medida que aumentaba la población de la región de Teselia, siguieron las guerras, y toda Teselia se vio envuelta en guerras. Y en este momento, aparecieron dos personas llamadas héroes, ambos encontraron la torre Dragon Spiral y persuadieron con éxito al gran dragón gigante que creó Unova para que los ayudara, por lo que los dos héroes ayudaron al dragón gigante. Después de eso, la guerra terminó. Sofocado y el Unova actual fue construido conjuntamente. Sin embargo, después de eso, los dos héroes tuvieron conflictos debido a sus diferentes ideas, y el dragón Pokémon, también debido a la diferencia entre las ideas de los dos héroes, y se separaron en tres dragones gigantes. Ellos son, representando el ideal de Teselia, el dragón gigante negro Cekron, representando la realidad de Teselia, el dragón gigante blanco Lexiram, y Griega. Representando el equilibrio de Teselia, el dragón gigante de hielo Kyurem. En los años que siguieron, los dos héroes montaron dos dragones gigantes blancos y negros contra innumerables veces, pero ninguno de ellos pudo, sin importar quién, así que al final, reflexioné sobre mis dos héroes y descubrí que sus acciones no tenían sentido. En este punto, los dos héroes se dieron la mano e hicieron las paces, y el Opelucid blanco y negro también se convirtió en piedras de dragón, que los héroes colocaron en diferentes lugares. El lugar donde dormía. En cuanto a Kyurem, al principio se fue, y ahora se dice que vive en una cueva profunda, pero nadie lo ha visto. Eso es todo. La historia de Unova ha prosperado bajo la protección de héroes y dragones. Ahora Unova ya es una región muy próspera. ¿Qué tal? ¿Huéspedes? Esto es lo que sé sobre nosotros un poco de historia de Teselia, por favor, ¿estás satisfecho? La dulce voz del mesero fue acompañada por el suave sonido de la brisa marina. Y en este momento, Len Junio tragó lentamente el último bocado de comida en su boca, y luego, bueno, muy bien, gracias por su arduo trabajo, la leyenda suena como que es bueno, la comida es deliciosa, el ambiente es bueno e incluso la fatiga de mi viaje se ha disipado mucho, pero ¿Puedo hacer una pregunta más? Por supuesto que lo harás. Uh, ¿tienes mapas a la venta aquí y allá? El de toda la región, por supuesto, sería mejor que hubiera una versión electrónica. Viniendo a Unova después de eso, Len Junio usó el rastreador nuevamente. Aunque todavía podía buscar, ya no había un mapa preciso. Len Junio descubrió que el rastreador también tenía un conector de conexión de datos, que debería poder importar nuevos mapas, así que preguntó. En realidad, si no fuera por el hecho de que el mapa de navegación del propio sistema de Len Junio era demasiado pequeño, Len Junio no tendría que ser tan problemático. Por este asunto, Len Junio solo pudo suspirar. Uh, ¿mapa? Invitado, hay mapas. Sin embargo, nuestros mapas son todos mapas a pequeña escala, la mayoría de los cuales son mapas turísticos de nuestra ciudad en Urema y lugares circundantes. Si desea un área grande, le sugiero que vea el laboratorio de Yeo en la ciudad, donde la profesora Aurea Juniper debería tener una gran área de datos de mapas, y la versión electrónica también debería estar disponible. El mesero brevemente después de pensar por un momento, continuó hablando con Len Junio. Ah, ¿laboratorio? Eso es bueno, muchas gracias por tu ayuda y paga a la cuenta. Gracias por su patrocinio y bienvenidos a venir la próxima vez. Después de dejar el restaurante junto al mar, Len Junio no fue al laboratorio Yeo como se mencionó anteriormente. Len Junio tiene la intención de actuar de forma discreta esta vez y no quiere atraer la atención de un Nova Alliance, por lo que es imposible ir al laboratorio Yeo para revelar su identidad o algo así. Y la razón por la que Len Junio hizo la pregunta es para confirmar la existencia del mapa, y luego, intercambio, versión electrónica del mapa de todas las regiones de Teselia, 100 puntos el punto de intercambio, Llobizna, cambió. Len Junio miró el mapa electrónico con el precio de 100 puntos de intercambio en la lista de intercambio del sistema y lo intercambió sin dudarlo. Posteriormente, apareció una unidad FlashUSB en el espacio portátil de Len Junio. Luego, Junio Len insertó el disco U que contenía los datos del mapa Unova en la interfaz de datos del rastreador. Dididi. Con la inserción del disco U, el signo de importación de datos aparecerá en la pantalla del rastreador, y después de unos minutos, los datos se importarán finalizar. Está bien, listo, intentémoslo de nuevo. Dice, al presionar el botón en la parte superior del rastreador, la pantalla original del rastreador limpio apareció repentinamente en una gran cantidad de letreros de calles de edificios. Luego, Len Junio presionó habitualmente unas cuantas veces más y amplió el rango de búsqueda al máximo en minutos, convirtiéndolo en un rango de 200 kilómetros. Después, Didi. Didi. El rastreador que no había llegado a ninguna parte. Pero en este momento, se emitió un sonido rápido y claro. Len Junio se sorprendió cuando escuchó el aviso, y luego miró rápidamente hacia el rastreador en su mano y lo vio. Zona periférica en el rango de búsqueda del rastreador. Un punto rojo parpadea constantemente con luz roja. Finalmente lo tengo. Len Junio miró el punto rojo con el ceño fruncido en el rastreador, luego se dio la vuelta y salió corriendo, finalmente teniendo una pista precisa de meuduo, Len Junio, naturalmente, no lo dejará pasar. Los zapatos de velocidad del viento debajo de tus pies están llenos de caballos de fuerza. Sal de la ciudad lo más rápido que puedas. Len Junio, que salió corriendo de Nurema Torun, inmediatamente liberó a Xiaobai. Con la velocidad a la que Xiaobai evoluciona la velocidad del sonido, creo que pronto podrá volar a la posición donde se quedó meuduo. Y después de diez minutos, Kroar. Xiaobai, que llevaba a Len Junio, aterrizó en el borde del bosque a las afueras de un pueblo como un torbellino normal. Maldita sea. Se quedó fuera de alcance otra vez. Len Junio se veía algo sombrío cuando el punto rojo desapareció, dejando solo una pequeña flecha rastreadora nuevamente, casi conectando el corazón que quiere golpear al rastreador tiene el corazón. Oye, olvídalo, Xiaobai, tú también estás cansado, hay una ciudad más adelante, tomemos un descanso juntos. El levemente irritable Len Junio negó con la cabeza. Tocó la cabeza de Xiaobai con la cabeza, luego sacó la pelota de bebé y se llevó a Xiaobai. Y justo cuando Len Junio se dio la vuelta y estaba a punto de dirigirse hacia la ciudad, una voz de repente vino detrás de Len Junio. Hermano mayor, tienes una muy buena relación con ese Pokémon en este momento. Puedo sentir que hay una relación extraordinariamente profunda entre ustedes. De repente, cuando llegó una voz, Len Junio se sorprendió naturalmente y rápidamente giró la cabeza para ver que no había nada. Todavía hay un bosque verde frente a mí, y no hay silueta en absoluto. Gudon, Len Junio, que no pudo evitar empezar a pensar salvajemente, tragó con fiereza. En. Hermano mayor. Tú. ¿Qué estás mirando? Estoy aquí. Pero justo cuando Len Junio se sintió un poco peludo, la voz volvió a salir de los arbustos frente a Len Junio. Len Junio siguió rápidamente la voz y miró hacia abajo, y luego vio. En ese momento, un niño pequeño, delgado y de cabello verde se escondía entre los arbustos. Solo mostrando una cabeza pequeña, mirando fijamente a Len Junio. Pokémon, All Things Exchange capítulo 509. Hermano mayor. Tienes una relación tan buena con ese Pokémon en este momento, entonces, ¿por qué lo mantienes encerrado en esa pequeña bola de bebé? Va a ser difícil, debe estar oscuro por dentro, por dentro debe ser solitario, gran hermano. Los Pokémon deben ser tus amigos, ¿verdad? Entonces, gran hermano, ¿no puedes encerrarlo en la bola de bebé? ¿No sería mejor dejar que tus amigos vivan libremente afuera? El niño miró a Len Junio con sus grandes ojos llorosos y su tono era muy expectante. Oh. Len Junio se quedó sin habla por un momento, primero miró hacia arriba y miró a izquierda y derecha, y descubrió que no había siluetas de otras personas alrededor, luego se acercó al niño. Se acercó y luego extendió una mano para llevar la ropa del niño y lo sacó directamente. ¿Niños? ¿Cómo te llamas, por qué estás aquí solo y tu familia? Es muy peligroso para ti estar solo en el bosque, pequeño, serás atacado por los Pokémon de Wild, hermano mayor, te aconsejo que te vayas a casa temprano. De lo contrario, la familia comenzará a preocuparse. Len Junio miró a este niño pequeño, que se estimaba que tenía solo 6 o 7 años. Aunque estaba un poco sucio, su ropa era decente. Todo el cuerpo ha sido muy bien cuidado, obviamente es hijo de una gran familia. Solo en este momento, probablemente sea el resultado de jugar y correr. ¿Sí? Déjame ir. Bájame. Hum. Soy amigo de todos los Pokémon. No me atacarán. Tampoco tengo familia. Todo lo que tengo son estos amigos Pokémon. Vamos. Me voy. Tal vez fue un poco incómodo que Len Junio lo cargara, y el niño pequeño se esforzó por levantarse rápidamente. Y justo cuando el niño pequeño comenzó a gritar, también hubo un estallido de gritos ansiosos en el bosque a su lado. Al. Al. ¿Dónde estás? No te escondas más. Date prisa y vete a casa con la hermana mayor. El señor padre debe preocuparse. Al. Sal rápido. La hermana mayor trae comida deliciosa aquí. Escuche la voz, debería ser la voz de dos niñas, y parece que están buscando a esta niña en la mano de Len Junio Boy. Sin embargo, el niño pequeño no parecía querer que lo encontraran, y en el momento en que se escucharon los gritos en el bosque, el niño inmediatamente cerró la boca y Len Junio lo rodeó en silencio. El aire, parece que eres el aire y no puedes ser visto por otros. Len Junio vio la actuación del niño pequeño, y la comisura de su boca inmediatamente evocó una sonrisa, y luego... Tos, tos, aquí está. El niño pequeño está aquí. Len Junio gritó en el bosque con voz fuerte. Ah. Me traicionaste. Te vi mal. ¿Cómo puede un tipo como tú ser amigo de Pokémon? Déjame ir. Quiero salir de aquí. Suéltame. Tan pronto como escuché el grito de Len Junio, la expresión del niño cambió mucho. Inmediatamente lucha de nuevo. Después... ¿Sí? Lo encontré. Bavena. Aquí y allá. Ven aquí. Con el sonido de sorpresa proveniente del bosque, dos lindas siluetas igualmente pequeñas emergieron apresuradamente del bosque. Muchas gracias señor, nuestro hermano menor lo ha molestado, soy su hermana mayor Bavena, estoy aquí en nombre de se disculpo con usted. Lo siento. Yo, yo. Yo también. Soy Elena. Gracias por tu ayuda. También. Lo siento. Del bosque salen dos lolis muy lindas, una de cabello rosado y otra de cabello amarillo ganso, que se estima tienen solo siete u ocho años. Después de ver al niño, inmediatamente corrieron con rostros preocupados, luego se acercaron para tomar al niño que todavía estaba en lucha, y agarraron uno de los brazos del niño, impidiendo que el niño escapara de nuevo. Después de eso, después de saber lo que pasó, las dos pequeñas lolis inmediatamente se disculparon y agradecieron a Len Junio. ¿Sí? Déjame ir. Déjame ir. No quiero estar contigo. Sin embargo, el niño pequeño que ha sido atrapado por dos lolis en este momento, pero aún muy poco cooperativo, lucha duro, pero desafortunadamente el pequeño todavía es joven y tiene poca fuerza, y ahora lo abrazan dos personas, y él puede no te liberes. Muy bien, Al. Deja de causar problemas. Sir padre todavía está esperando que regresemos. Vuelve con nosotros rápido. Al ver que el niño todavía estaba en lucha, a su lado Elena inmediatamente jadeando de rabia le gritó al niño. Elena. Al aún es joven, no hables de él. Señor, gracias de nuevo por tu ayuda, tenemos algunas cosas que hacer, así que jubilémonos primero. Por otro lado, Babeína negó con la cabeza a Elena y luego giró la cabeza para despedirse de Len Junio. Las dos pequeñas lolis y el niño pequeño se movieron a lo largo del camino hacia la distancia. Pero el niño pequeño que estaba siendo llevado seguía gritando. No me llamo Al. Tengo mi propio nombre. Mi nombre es N. No tengo una hermana mayor. No tengo un padre. Me dejaste ir. ¿Qué? N. Len Junio, que ya se había dado la vuelta y estaba a punto de irse, se detuvo de repente después de escuchar los gritos del niño y se volvió para mirar al que todavía gritaba. El pequeño peliverde se puso a pensar. Por favor, espere un momento. Después de unos segundos, Len Junio llamó al autobús que estaba a punto de llevarse al niño. Bella y Elena. ¿En? Señor. ¿Hay algo más? Babeína y Elena también se detuvieron en respuesta, y Babeína la miró con desconfianza y caminó hacia su Len Junio, no sé qué le gritó Len Junio. Jeje, querida, Babeína, el padre que acabas de mencionar es Getsis. Len Junio caminó hacia Babeína, extendió la mano y tocó la cabeza de Babeína Bella, luego dijo con una sonrisa. Señor Jeje. Conoce al señor padre. ¿Usted y el señor padre son amigos? Y después de escuchar las palabras de Len Junio, Len Junio tocó su cabeza originalmente, su rostro estaba ligeramente sonrojado, dijo Barbera inmediatamente sorprendido. Pero Len Junio se rió suavemente y luego puso su mano debajo de los brazos del niño pequeño N, con fuerza en su mano, abrazó directamente a N, el cuerpo de N estaba muy apretado. King, Len Junio extendió su mano y puso a N sobre su hombro para hacerlo bien, y luego continuó hablando con Babeína y Elena. Jeje, no sé, pero creo que nos conoceremos en el futuro, Babena, tu hermano menor, solo déjame cuidarlo por un tiempo, regresa y dile a tu padre, él si quieres vuelve con N, deja que venga a buscarme en persona. Las palabras de Len Junio sorprendieron a los tres pequeños que lo rodeaban, Babena y Elena nunca se habían conocido. He pasado por algo así y no sé cómo cambiarlo por un tiempo. Finalmente, Babeína le preguntó tímidamente a Len Junio. Primero, señor, ¿es su comportamiento, sí, un secuestro? Oh, de repente por Babeína después de hacer esa pregunta, Len Junio también se quedó atónito por un momento. Entonces, una sonrisa juguetona apareció en el rostro de Len Junio, estiró una mano y acarició suavemente la frente tersa de Babena. ¿Sí? Esto es un secuestro. Si ustedes dos, pequeña Loli, no se van, también lo secuestraré. Guau. Secuestranos. Al. Espera. Definitivamente dejaremos que Sir Fater venga a salvarte. Uuuu. Un niño que ha experimentado tal cosa, pensó que Len Junio era serio. Usbabeína inmediatamente gritó de miedo. Luego, se cubrió la frente con una mano y jaló a Elena con la otra, y salió corriendo llorando como si volara. Len Junio solo pudo suspirar en secreto mientras veía a Babena y Elena huir gradualmente. Estaré ocupado en el futuro, originalmente quería mantener un perfil bajo, pero ahora parece que no es necesario. Después de pensar en esto todo por culpa de N. Pensando en esto, Len Junio inmediatamente giró la cabeza y miró hacia el niño pequeño en su hombro. Quería decir N, pero Len Junio simplemente giró la cabeza. ¿Por qué tienes una ahora? ¿Por qué tienes una ahora? Eres arrogante. Quiero que controles. Golpeate, golpeate, golpeate. Xiao En ignoró por completo lo que decía Len Junio, y aún así movió su Pegasus Meteor Fist para hacerle cosquillas a Len Junio. Len Junio. Pokémon, All Things Exchange capítulo 510. Ciudad acumula, dejó la primera ciudad que encontró Nubematorum, y la ciudad donde Len Junio se detuvo antes. En ese momento, en un restaurante familiar en Akumulatorum, Len Junio y Xiao En estaban sentados junto a la ventana. Len Junio vio a Xiao En comer el menú de los niños frente a él. Después de mirar a la pequeña N que se volvió deliciosa y bonita después de la limpieza, la boca de Len Junio también mostró una sonrisa involuntariamente. Bueno, he terminado, gracias por el regalo, adiós bastardo. Después de un rato, Xiao En come después de vaciar la comida de sus hijos, se limpió la boca, se puso de pie, agradeció cortésmente a Len Junio y luego se dio la vuelta para irse. Después, a ella. ¡Ayuda! Déjame ir. Alguien. Secuestrar. Len Junio presionó su mano sobre su cabeza, y después de un poco de lucha, descubrió que no tenía ningún efecto, por lo que Xiao En también puso los ojos en blanco e inmediatamente gritó. Con el grito de ayuda de Xiao En, otros invitados en el restaurante también miraron hacia Len Junio y Xiao En. Len Junio tiene una línea negra. Está bien, deja de gritar, por favor come a Buffy. Oh, bueno, agrega más chocolate. Escuche cuando Len Junio pidió postre, Xiao En inmediatamente dejó de causar problemas y se sentó obedientemente en la posición de reunión, sacudiendo las piernas y esperando la comida. Oye, mesero, dos tazas de Buffy y más chocolate. Buen cliente. Len Junio ordenó a regañadientes después de la cena, los otros invitados giraron la cabeza, no prestaron atención a Len Junio y Xiao En. Oye, bastardo, ¿por qué me arrestas? ¿Tienes algún secreto? Acabo de pedir y el postre aún no ha sido servido. La pequeña N aburrida le preguntó a Len Junio. ¿Cuándo te arresté? ¿No querías volver con tus hermanas mayores? Te estoy ayudando. Len Junio sonrió levemente, dijo fingiendo ser estúpido. HMPH. ¿Quién necesita tu ayuda? Incluso sin ti, puedo escapar solo. Además, si no puedo escapar, es solo irme a casa. Xiao En hizo un puchero y dijo muy poco convencido. ¿Oh? ¿De verdad es ir a casa? ¿Se puede llamar hogar a ese tipo de lugar? Len Junio dijo con una risa fría. ¿Tú? ¿Qué sabes? Dijiste el nombre de Getsis antes, ¿quién eres? En el momento en que escuchó las palabras de Len Junio, la tez del niño N cambió, se volvió un poco feo y le preguntó a Len Junio con una mirada ligeramente sorprendida en sus ojos. Jerge, no he visto a Getsis, no estoy familiarizado con él, pero sé un poco sobre ti. Tú, junto con Babena y Elena antes, son hijos adoptivos de Getsis. Hija adoptiva, pero él parece tener algún propósito especial para ti. El Getsis que conozco es uno de los sabios del equipo Plasma, dirige el equipo Plasma con varios otros ancianos y defiende la idea de que los humanos son iguales a los Pokémon, y la teoría de dar libertad a los Pokémon, tal como le dijiste a yo antes, siendo amigo de Pokémon, los amigos deberían llevarse bien como iguales, no los encierren en bolas de bebé. No sé cuál es el propósito de Getsis, pero lo sé, esas palabras que dijiste son tus verdaderas palabras, ¿realmente quieres ser amigo de Pokémon? Eso es bueno, pequeño N, eres un niño inteligente, todavía hay un largo camino por recorrer, espero que recuerdes tu intención original y no te desvíes. Pensando en algunas de las hazañas de Xiao N cuando creció, Len Junio no pudo evitarlo. Comenzó el modo de predicación, y Xiao N simplemente bajó la cabeza y no dijo una palabra. Disculpe, invitado, esta es su Buffy, por favor tómese su tiempo. Y en ese momento, el mesero se acercó a la mesa de Len Junio con dos tazas de Buffy, bajó a Buffy con una sonrisa y luego hizo una reverencia para irse. Está bien, está bien, no hables más, comamos rápido. Al ver que Xiao N bajó la cabeza y no habló, Len Junio no dijo más, extendió la mano, Fe y la empujó frente a Xiao N y dijo con una sonrisa. Luego, Xiao N miró a Len Junio y luego continuó comiendo el postre en silencio. Len Junio solo se rió y comió su parte. Después de mucho tiempo, cuando Buffy de la pequeña N se comió la mayor parte de la comida, la pequeña N se detuvo de repente y miró a Len Junio. Bastardo, ¿qué te pasa viniendo a Teselia? No deberías ser de Teselia, ¿verdad? No digas que estás aquí para viajar. Escuché todo lo que dijiste frente al bosque. ¿Qué dijiste y salí corriendo? Lejos, ¿estás persiguiendo algo? Aunque Xiao N es joven, su coeficiente intelectual es muy alto y, por las pocas palabras de Len Junio, sabe mucha información. Jeje, sí, vine aquí desde la región de Canto, Norman, persiguiendo un Pokémon, y cuando lo atrape, puedo regresar. Len Junio tampoco lo ocultó y regresó con una sonrisa. ¿Es? ¿Ese Pokémon hizo algo mal? ¿Por qué lo atrapaste? Xiao N preguntó confundido. Uh, no hizo nada malo, es humano, pero es un Pokémon muy peligroso. Voy a hacer algo para lastimar a personas inocentes. Antes, retíralo. Len Junio continuó, con mucha impotencia y culpa hacia Meudu en su corazón. Los Pokémon son amigos, los amigos no harán cosas malas, son los seres humanos los que se equivocan, son los seres humanos los que hacen que los amigos sean ofensivos, todo es culpa de los humanos. Xiao N hizo una pausa después de escuchar las palabras de Len Junio, y luego, de repente, le gritó a Len Junio en voz alta, y los ojos a su alrededor se sintieron atraídos nuevamente. Pero Len Junio se quedó sin palabras. Lo que dijo Xiao N tenía sentido, por lo que Len Junio no sabía cómo defutarlo. Y Len Junio también estaba un poco sorprendido. Estaba sorprendido de que las palabras que acababan de salir de la boca de un niño que tenía unos años, lo invitaron a pensar. Bastardo, ¿me llevarás contigo ahora? Xiao N vio que Len Junio dejó de hablar, se calmó un poco y luego volvió a preguntar. Bueno, tengo algo que hablar con Getsis, así que tienes que quedarte conmigo por un tiempo, o tal vez termine la búsqueda más rápido esta vez, cuando regrese, tú también puedes. Me fui. Len Junio lo pensó y le dijo a Xiao N con una sonrisa. Bueno, bueno, ya veo. Durante ese tiempo, te seguiré, y también quiero ver, cabrón, qué tipo de Pokémon es ese amigo que estás persiguiendo, pero si quieres, si lástimas a tus amigos, yo te detendrá. Xiao N le dijo a Len Junio con una cara seria. Jaja, arrastra la botella de aceite, parece que tengo un pequeño problema, ¿detenerme? Con tu pequeño cuerpo, ¿todavía quieres detenerme? Todavía comes más, hablemos de tu cuerpo largo. Len Junio se divirtió con las palabras de Xiao N y rápidamente extendió la mano para acariciar la cabeza de Xiao N y se rió alegremente. Mientras tanto, en un castillo privado no lejos de la ciudad de Acumula, regrese a la vareina del castillo y Elena, llorando y llorando, le contó a un hombre que vestía una amplia túnica de sumo sacerdote sobre el encuentro de hoy con Len Junio. Y el hombre de la túnica de sacrificio, después de escuchar los comentarios de Babena y Elena, frunció el ceño ligeramente y susurró en su boca. ¿Quién es? ¿Me conoces, quién es un viejo amigo? Sin embargo, parece que esa persona no tiene malicia por N, así que observemoslo por un tiempo. Pokémon, All Things Exchange Capítulo 511. Después de comer el postre, Len Junio salió de Acumula Town con una pequeña botella de aceite. Len Junio sacó el rastreador y lo revisó, y descubrió que Meuduo todavía no estaba en el rango de búsqueda, suspiró en secreto en su corazón que este tipo realmente puede correr, y luego llevó a Xiao N a la carretera. Esta vez, Len Junio no decidió dejar que Xiao Bai lo llevara a Flying. De todos modos, Meuduo no se ve por ninguna parte, así que sigamos lentamente, y ahora hay un pequeño N a su lado. Con el cuerpo de un niño pequeño, tal vez no pueda soportar la temperatura y la velocidad de volar en el aire. Entonces, Len Junio y Xiao N salieron de la ciudad de Acumula así, se movieron hacia la dirección indicada por la flecha y caminaron tranquilamente por la carretera número 2 en la región de Teselia. Un día después, en el camino ancho. Oye bastardo, ¿sólo tienes ese amigo blanco? Jeje eres tan lamentable con tan pocos amigos. Caminando por la carretera, Xiao N corría emocionado y parecía muy curioso por todo lo que lo rodeaba, pero después de todo, era un niño y estaba cansado después de jugar un rato, por lo que Xiao N corrió hacia Len Junio, sosteniendo una mano. El dobladillo de la gabardina de Len Junio, y luego le dijo a Len Junio con una sonrisa. Oye, mocoso apestoso, ¿no te dije mi nombre? ¿Por qué me llamas bastardo? Vamos, como cuando nos conocimos, hermano mayor de Growl. Len Junio escuchó las palabras de Xiao N, miró a Xiao N con una sonrisa, luego puso una mano sobre la cabeza de Xiao N, frotó vigorosamente el cabello de Xiao N y dijo. Ah. Alto. Chico malo. Chico malo. Bastardo. El pequeño N, cuyo cabello de repente se convirtió en un desastre, saltó a un lado, jadeando de rabia, sacando la lengua y gritando con una mueca. Jeje, todavía tengo muchos amigos, sal Lolo. Len Junio se divirtió cuando vio la apariencia de Xiao N, e inmediatamente sacó la pelota de bebé y soltó a Luoluo. Y Luoluo también apareció en el hombro de Len Junio en una luz blanca. Tan pronto como apareció Luoluo, inmediatamente usó su carita peluda para frotar suavemente la de Len Junio. Cachetero, muy cariñoso. Wow. Es tan lindo. Bastardo. También es tu amigo. Déjame abrazarlo. El encantador Lolo es obviamente muy letal. Xiao N, que todavía jadeaba de rabia, inmediatamente cambió su apariencia y rápidamente corrió hacia Len Junio, saltando para abrazar a Lolo. Sin embargo, a Lolo no parece gustarle mucho Xiao N, cuando ve la mirada de Xiao N ansiosa por intentarlo, Luoluo inmediatamente corrió del hombro derecho de Len Junio a su hombro izquierdo con una mirada de disgusto, tratando de evitar la vista de Xiao N. Pero Xiao N estaba persiguiéndolo e inmediatamente siguió a Luoluo a la izquierda de Len Junio. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Así que Luoluo corrió hacia el hombro derecho nuevamente, Xiao N continuó siguiéndolo de cerca, así, estos dos pequeños estaban en el hombro de Len Junio y a mi lado, comencé a saltar repetidamente a una velocidad muy alta. Suficiente. Mis ojos están cegados por el temblor. Lolo, ¿no puedes dejar que Xiao N lo abrace? Len Junio, que estaba tan molesto que no podía soportarlo, rápidamente sostuvo la pequeña N emocionada con una mano y giró la cabeza para gritarle a Lolo sobre su hombro. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Pero, el único que respondió a Len Junio fue el arrogante y frío resoplido de Luoluo, y luego, el mismo Luoluo saltó de los hombros de Len Junio, corrió a lo largo del brazo de Len Junio hasta la mano de Len Junio, y luego rápidamente estiró su brazo. Pequeña pata roja y golpeó suavemente el interruptor de la pelota de bebé de Lolo en la mano de Len Junio. Con el sonido nítido de la pelota de bebé, Luoluo regresó solo a la pelota de bebé. Oh, Len Junio miró la pelota de bebé en su mano y se quedó sin palabras por un rato. ¿Wuú eres odiado? Y Xiaon inmediatamente bajó la cabeza y dijo en un tono decepcionado. Oh, Len Junio también está un poco indefenso por la pérdida de Xiaon, pero los pensamientos de Luoluo no serán controlados por la fuerza. Y justo entonces, Maullar. Un gruñido agudo provino de la hierba junto a él. La atención de Len Junio y Xiaon fue inmediatamente atraída al pasado. Y al momento siguiente. Wosh. Wosh. Un sonido chirriante resonó desde la hierba. Inmediatamente después, tres Pokémon saltaron rápidamente de la hierba. Maullar. Wow. X2. Y después de saltar de la hierba, los tres Pokémon continuaron enfrentándose. Este es. Purloin. Herdier. Len Junio reconoció a los tres Pokémon que aparecían frente a él, un Purloin y dos Herdiers. Purloin en este momento obviamente ha sufrido una lesión grave, y sus pies son un poco inestables, pero la intención de lucha del pequeño aún no ha disminuido, mirando fijamente a los dos frente a él. Pastor. Wow. Wow. Justo después del punto muerto entre los dos lados. Uno de los dos Herdiers. Fue Roar quien salió corriendo. Maullar. Y cuando Purloin vio a Herdier abalanzarse sobre él, una luz fría brilló en los ojos de un par de gatos. Inmediatamente después, Purloin soportó el dolor en su cuerpo y rápidamente saltó a un lado, esquivando el body press de Herdier. Y rápidamente lanzó un contraataque. Mira las garras de Purloin emitiendo rayos de luz rápidamente. Las uñas de las patas también están empezando a crecer. Y luego hay un relámpago. Las garras afiladas se movieron rápidamente hacia Herdier. Agárralo. Pero justo cuando Purloin está a punto de atacar a Herdier. Wow. Otro Herdier, que había estado esperando una oportunidad, atacó repentinamente. El cuerpo salió corriendo con rayos blancos de luz. Se estrelló contra el cuerpo de Purloin. Maullar. De repente atacado. Purloin gritó y fue noqueado. El pequeño cuerpo rodó y cayó al suelo, sin poder volver a levantarse. Wow, wow. Y después de un golpe. Los dos Herdiers de repente se miraron y luego corrieron hacia Purloin al mismo tiempo. Pero cuando ambos Herdiers saltaron y volaron al mismo tiempo. No tienes permitido lastimarlo. Con un gruñido ligeramente enojado. El pequeño N corrió hacia Purloin con valentía sin pensar en su seguridad personal. Abre tus manos. Enfréntate al Herdier que se aproxima de frente. Oman. Garra de metal. Body. Estallido. Wow, oh, 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 x2. Al ver que Herdier está a punto de abalanzarse sobre Xiao N, siguiendo los gritos del enjunio en voz baja. Una luz blanca saltó detrás del enjunio. El alto cuerpo de Oman apareció frente a Xiao N. Siguiendo. Oman agitó sus alas envueltas en rayos metálicos de luz. Seguido de una explosión. Los dos Herdiers gimieron y volaron hacia el cielo, y finalmente volvieron a caer en el bosque. Bien. Es increíble. Xiao N abrió la boca y miró a Oman parado frente a él, y dijo con sorpresa en los ojos. Maullar. Sin embargo, la atención de Xiao N fue rápidamente atraída por Purloin detrás de él. Al escuchar el gruñido impotente de Purloin, Xiao N inmediatamente se dio la vuelta y corrió al lado de Purloin, luego estiró la mano para levantar a Purloin, miró a Purloin, que estaba plagado de cicatrices en todo el cuerpo y apenas podía abrir los ojos. Little N, sus ojos se humedecieron gradualmente. Pequeño N, vamos, esto es poción, date prisa y úsalo para Purloin, no te preocupes, estará bien. Len Junio asintió levemente cuando vio la apariencia de Xiao N, luego, caminó rápidamente al lado de Xiao N, luego sacó algunas botellas de Super Potion y las puso en la mano de Xiao N. Es. Y Xiao N primero miró el frasco de medicina en su mano, luego miró a Len Junio con una sonrisa segura en su rostro, sabiendo que Len Junio no lo hizo. Poción y comenzó a drogar con cautela a Purloin.Pokemon, All Things Exchange capítulo 512. Después del arduo trabajo de Xiao N, la condición de Purloin se estabilizó gradualmente. Len Junio también ayudó, vendando algunas de las heridas de Purloin con vendajes. Sin embargo, estos solo pueden considerarse un tratamiento de emergencia, que solo puede garantizar que la lesión de Purloin no se deteriore. Ahora el plan es llevar a Purloin al centro de rescate Pokémon para recibir tratamiento. Pensando en esto, Len Junio rápidamente llevó a Xiao N y Purloin a la siguiente ciudad, Streaton City, Streaton City es una gran ciudad, debe haber un centro de rescate de Pokémon y Streaton City está a una distancia de Len. La ubicación en la que se encuentra ahora no está demasiado lejos y debería poder llegar a ella pronto. Por lo tanto, Len Junio rápidamente liberó a Xiao Bai y devolvió a Oman a la pelota. Luego, deja que Xiao N, que sostiene a Purloin, se siente en la espalda de Xiao Bai. Len Junio le indicó a Xiao Bai que no despegara, por lo que corrió volando cerca del suelo, pero usó los zapatos de velocidad del viento para seguir a Xiao Bai. En el caso de que Xiao Bai disminuya la velocidad deliberadamente, aún puede mantenerse al día con el retraso. Así que así, Len Junio y Xiao Bai corrieron todo el camino. Finalmente llegué a Streaton City después de casi medio día. Streaton City, la ubicación del primer gimnasio en la región de Unova y una de las ciudades más grandes de la región de Unova. Como una de las grandes ciudades de la región de Unova, Streaton City tiene muchas cosas únicas. Por ejemplo, la escuela de entrenadores en la región de Unova está ubicada en la ciudad de Streaton, y la ciudad de Streaton también tiene el parque urbano más grande de la región de Unova. Streaton Gym en Streaton City también es muy distintivo. Es un restaurante gimnasio. Cuando esté abierto como un restaurante normal, también aceptará el desafío de entrenador. Sin embargo, el propósito de Len Junio esta vez no tiene nada que ver con Gym. Después de llegar a Streaton City, el primer lugar al que fue Len Junio fue el centro de rescate Pokémon. Estoy tan cansada. Len Junio, que también estaba un poco cansado después de correr todo el camino, vio a la enfermera Joy llevar a Purloin a la sala médica. Caminó hacia el área de descanso, se sentó en la silla y dijo sin moverse en absoluto. ¿Pequeño N? No tienes que quedarte ahí y esperar. No te preocupes, con la enfermera Joy allí, no debe haber ningún problema. Ven aquí y descansa. Len Junio, que giró la cabeza, vio que Xiaon todavía estaba parado frente al mostrador con una expresión muy seria, por lo que Len Junio le gritó a Xiaon, pidiéndole que viniera a descansar. Punto punto punto. Sin embargo, Little N simplemente negó con la cabeza y aún no se movió. Oye, tan terco, olvídalo, solo quédate ahí, déjame ver, ese tipo meuduo se ha ido allí ahora. Indefenso Len Junio, quien negó con la cabeza, sacó el rastreador en un murmullo y luego lo presionó casualmente. Didi-di, didi-di. Y justo cuando el rango de búsqueda del rastreador se está expandiendo gradualmente. El pitido del rastreador volvió a sonar. Es. Apareció. Tan pronto como escuchó el sonido del rastreador, Len Junio inmediatamente recobró el sentido, se sentó rápidamente y rápidamente amplió la posición del punto rojo. Distancia, 50 kilómetros de distancia, ubicación, ¿eh? ¿Las ruinas de los sueños? ¿Dónde está este lugar? Tsk Tsk, inconscientemente tan cerca. Es cierto que la distancia es de solo 50 kilómetros, esto es lo más cerca que ha estado meuduo de mí. Antes, Len Junio se había apresurado y no había tenido tiempo de mirar el rastreador. Len Junio realmente no esperaba que meuduo estuviera tan cerca de él inconscientemente. Pero, Len Junio se giró para mirar a Xiaon, que todavía estaba de pie a un lado, suspiró levemente en su corazón y luego, Len Junio volvió a guardar el rastreador en su mochila y luego continuó recostado en el respaldo de la silla, sin dejar de ser su propio pescado salado. La tecnología de la enfermera Joy, naturalmente, no tiene nada que decir en términos de tratamiento de Pokémon. En menos de media hora, la enfermera Joy trató la lesión de Purloin casi. Ahora, por lo demás, solo necesita cultivar y restaurar su resistencia. Al ver que el cielo se oscurecía afuera, Len Junio registró una habitación en el centro de rescate y planeó descansar una noche en el centro de rescate Pokémon con Xiaon. Luego, Len Junio tomó con cautela a la pequeña N de Purloin y siguió a Len Junio de regreso a la habitación. Purloin necesita descansar ahora, así que Xiaon puso a Purloin en la cama y lo cuidó con mucho cuidado. Y en este momento, Len Junio volvió a sacar el rastreador y descubrió que meuduo no se había movido durante este período de tiempo. Todavía estaba en ese lugar llamado Ruinas de los Sueños. Sabes, este meuduo nunca ha estado en el mismo lugar durante tanto tiempo, pero esta vez es un poco inusual. Pequeño N, tengo algo con lo que lidiar en este momento. Le pediré a la enfermera Joy que te traiga algo de cenar en un rato. Puedes descansar aquí obedientemente y regresaré lo antes posible. Len Junio, quien miró el punto rojo parpadeante en el rastreador y lo pensó detenidamente, finalmente decidió ir a las ruinas de los sueños. Ahora que Purloin ya no es un gran problema, es suficiente tener una pequeña N para solucionarlo, y Len Junio puede hacer algo por su cuenta. Bueno ya veo. El pequeño N, que estaba acostado al lado de la cama y seguía mirando a Purloin, dijo sin mirar atrás. Punto punto punto. Len Junio vio la reacción de Xiaon y frunció el labio sin poder hacer nada, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Vaya al vestíbulo y, después de saludar a la enfermera Joy, Len Junio salió del centro de rescate Pokémon. Al encontrar la dirección, los zapatos de velocidad del viento debajo de los pies de Len Jun se activaron y toda la persona ya había salido corriendo. Las ruinas de los sueños, justo al este de la ciudad de Striapton, Xiaobai llevó a Len Junio a través de un bosque, y luego Len Junio vio una parte de las ruinas del complejo de edificios. Esta gran pieza de escombros frente a mí parece haber experimentado una gran explosión, y han pasado varios años. Las paredes están cubiertas de enredaderas, y varias intersecciones a las que se puede ingresar también han sido bloqueadas por ramas. Xiaobai, garra de dragón. Karoar. Ante la obstrucción de las ramas, Len Junio dejó que Xiaobai comenzara a atacar sin contemplaciones. La garra del dragón afilada como una navaja cortó las ramas, y pronto se despejó una entrada. Con la reducción de las sucursales, se reveló gradualmente una tarjeta de información originalmente cubierta por las sucursales. Laboratorio Mengian, el laboratorio que estudia la nueva energía Mengian, parece haber fallado. Len Junio vio alguna información marcada en el tablero de información, luego mire las ruinas al costado, no tiene que pensar en eso, sabe que el experimento debe haber fallado y luego el lugar fue abandonado. Este tipo de situación no es poco común en el mundo humano, y Meuduo es un caso típico. Tal vez sea porque Meuduo se siente familiar aquí, así que Meuduo se quedó por tanto tiempo. Vamos, Xiaobai, entremos y echemos un vistazo. Al ver que la entrada se había abierto, Len Junio no pensó demasiado, solo levantó el pie y entró, Xiaobai es rápido para mantenerse al día. Tan pronto como ingresó al sitio, Len Junio vio un enorme edificio circular sin techo. El techo de este edificio ha desaparecido por completo, dejando solo un círculo de escombros destrozados, aparentemente destruidos en el llamado accidente experimental. La parte inferior del edificio circular todavía está intacta, y Len Junio entró por la puerta de entrada del edificio. Pero no mucho después de que Len Junio entrara en el edificio circular. K. Rugido Un rugido bajó acompañado por la alerta de Xiaobai. Uno tras otro Humo Rosa salió del edificio rápidamente. Y cubre a Len Junio y Xiaobai. Pokémon, All Things Exchange capítulo 513. ¿Qué es esto? ¿Qué? En un instante, Len Junio y Xiaobai quedaron envueltos en Humo Rosa, pero luego Len Junio descubrió que el Humo Rosa solo flotaba sobre él y Xiaobai. El costado de Bai no fue más allá y parecía suave, como si no hubiera daño. Xiaobai estiró sus aletas delanteras confundido y rascó el humo, y descubrió que el humo era mucho más pegajoso de lo que parecía, y después de que Xiaobai rascó el humo. Fumar. También hay algunos cambios. ¡Guau! Es tan divertido. El parque es tan grande. Es divertido. ¿Sí? El patio de recreo. Padre-madre. Vayamos juntos a una montaña rusa. Madre-madre obtuve 100 puntos en este examen. Nunca volveré a tomar 0 puntos en el futuro. Por un momento, todo tipo de sonidos salieron del humo circundante, y cuando salió el sonido, el humo circundante también se distorsionó. Imágenes vívidas comenzaron a aparecer en el humo. Aunque estas imágenes tenían diferentes escenas, las personas en las escenas estaban todas sonriendo y luciendo muy felices. Esto es... Sueño. Humo de sueño. Ruinas de sueño. O, así es como es. Xiaobai. Karoar. Tormenta de arena. Karoar. Con las instrucciones del enjunio y el rugido de Xiaobai. Un remolino gigante de arena barrió Tirunt. En un instante. Sandstorm se llevó el humo. Los sonidos e imágenes circundantes desaparecieron repentinamente. Sin embargo, los rollos de Tirunt de arena van y vienen rápidamente, y después de unos segundos, los rollos de Tirunt de arena se disipan por sí solos. Estallido. Sueño. Y justo después de que la tormenta de arena se disipó, un Pokémon rosa, como una bola normal A, golpeó el suelo, y los dos grandes ojos negros de Pearl normal giraron en círculos, aparentemente perdiendo la capacidad de combate. Gerge, realmente es Muna, quien se atreve a usar el humo de los sueños para jugar los sueños de otras personas para asustar a la gente, y todavía usan los dulces sueños, son realmente un grupo de chicos encantadores. Un grupo, sí, Lenjunio está hablando de un grupo, un humo de ensueño del tamaño de este momento, es absolutamente imposible que se pueda liberar un Muna, y justo después de que este Muna cayera al suelo, un grupo de Muna grandes y pequeños. Y Musarna flotó desde varias posiciones en las ruinas, protegió rápidamente a Muna caído debajo de su cuerpo, y miró a Lenjunio y Xiaobai con ojos firmes, en una forma imponente de quemar jade y piedra, pero entonces, ¿qué ha rugido? Xiaobai salió. Un gran rugido dejó escapar un gran rugido. Muna y Musarna, que todavía parecían desesperados, de repente perdieron el coraje para enfrentarse a Xiaobai nuevamente. Uno por uno, volaron en pánico, y después de unos segundos, Lenjunio estaba frente al Muna, que había perdido la capacidad de combate. Corriendo muy rápido, esta Muna, olvídalo, vamos bebé pelota. Lenjunio caminó hacia Muna sin palabras. Junto a él, lanzó una pelota para bebés y Muna se incluyó en la pelota. La bola de bebé que cayó al suelo, se calmó después de agitarla dos veces, lo que indica que había sido capturada con éxito. Entonces Lenjunio se inclinó para recoger la pelota del bebé, Wosh. Karoar. Pero en el momento en que Lenjunio se inclina, una bola de luz azul blanca de repente, salió disparada del cielo a gran velocidad. Inmediatamente, Xiaobai, quien lo descubrió, dejó escapar un gruñido bajo y corrió detrás de Lenjunio, seguido de un lanzamiento de Protect verde. Estallido. La bola de luz y Protect colisionaron en un instante. Inmediatamente después de un fuerte estruendo. Se extiende una columna de humo. Punto 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 punto, y con el humo negro debajo, un cuerpo envuelto arriba vistiendo con fusión azul, un Pokémon púrpura claro con forma humana flota lentamente en el aire. Este Pokémon tiene una cola enorme y poderosa, y un par de ojos de color rojo pálido que miran fijamente el humo de abajo, con una expresión ligeramente digna. Sueño sueño. Y en este momento, Muna y Musarna, que fueron asustados por Xiaobai, flotaron nuevamente desde todos los rincones de las ruinas. Había un gran círculo alrededor del Pokémon Violeta Claro, que le decía constantemente al nuevo Pokémon sobre las malas acciones que Xiaobai acababa de hacer. Pero el Pokémon Violeta Claro agitó su mano suavemente después de escuchar la acusación de Muna, detuvo el gruñido de Muna y Musarna, y luego, vete de aquí rápidamente, el enemigo no ha sido derrotado, debes ir a otros lugares temporalmente para esconderte, y cuando aleje al enemigo, volverás. Una suave voz femenina surgió repentinamente del aire. Se extendió, así que después de escuchar este sonido, Muna y Musarna primero se miraron, y luego Muna y Musarna, liderados por uno de los Musarna, formaron una línea y rápidamente salieron volando de ruinas. Sal, sé que estás bien, ¿no tienes que esconderte? Espera hasta que Muna y todos se vayan. Después de eso, el Pokémon en el aire gritó enojado al humo negro que se disipaba gradualmente. Punto punto punto. Pero no hay respuesta en el humo negro que se disipa. Estás aquí para atraparme, conozco tu aura, me has estado persiguiendo durante mucho tiempo, desde ese lugar lejano hasta aquí, me he escapado hasta ahora, pero tú... Punto punto punto. La silueta en el aire siguió gritando en el humo negro, pero aún no hubo respuesta en el humo negro. ¿Por qué no hablas? Punto punto punto. Bastardo. ¿Por qué no hablas? ¿Eres tan desdeñoso de hablar conmigo? Solo porque fui creado por esos odiosos humanos. Solo porque soy un bicho raro que no encaja en este mundo. Hablando. No ha habido respuesta. Se siente un Pokémon morado claro un poco ignorado. De repente rugiendo y sacudiendo los brazos. Una tormenta de confusión azul se formó repentinamente en el suelo de abajo. Rollo de tormenta. En un instante. El único humo negro que quedaba en el suelo también desapareció. Entonces, las siluetas de Len Junio y Xiaobai finalmente aparecieron en el suelo. Len Junio miró al Pokémon enojado en el aire, suspiró en secreto en su corazón, después de una breve pausa, Len Junio se acercó dando un paso adelante, levantó la cabeza para mirar al Pokémon en el aire y dijo en voz baja. Realmente vine tras de ti, y el propósito de mi viaje es atraparte e irme. Porque creo que eres peligroso, tienes un poder incomparablemente poderoso, que ya deberías haber experimentado. Si usas tu poder para vengar a los seres humanos, creo que no mucha gente puede detenerte. Es solo para evitar que esto suceda, así que estoy aquí y tengo que venir. De hecho, me disculpo contigo, ¿sabes? Naciste por mi culpa, comencé este proyecto de investigación y dejé que te hicieran. Pero como no presté demasiada atención a tus asuntos, no supe de ti a tiempo. Tu situación te ha lastimado y lo siento por ti. Hablando de esto, Len Junio apretó los puños con fuerza y... Una mirada de remordimiento brilló en sus ojos. Y el Pokémon en el aire también quedó atónito. Luego, el cuerpo de color púrpura claro cayó lentamente al suelo desde el aire, y un par de ojos grandes miraron fijamente a Len Junio. Inmediatamente después, el rugido de rage había entrado en la mente de Len Junio. ¿De qué estás hablando? Eres tú. Es gracias a ti. Fui hecho. Como una réplica. Un mimic. Una cosa superflua. Un monstruo que no sabe qué es. ¿Por qué? Haciendo esto. Len Junio frunció el ceño de repente después de escuchar esto. Gritó en un tono de voz. No eres superfluo. No eres un monstruo. Eres un Pokémon. Aunque fuiste hecho de los genes de Mew. Pero ahora eres un ser vivo. Tampoco eres un clon. Cuerpo. Has superado tú mismo. Y tú también tienes un nombre. Su nombre es... Meuduo. Pokémon. All Things Exchange capítulo 514. Punto punto punto. Justo después de que Len Junio gritara el nombre de Meuduo, toda la escena quedó en silencio. Meuduo bajó la cabeza en silencio, y el cuerpo de color púrpura claro todavía temblaba ligeramente. Len Junio vio la actuación de Meuduo y sintió que sus palabras acababan de surtir efecto, por lo que Len Junio decidió trabajar más duro. Meuduo, se originó de Mew, pero supera a Mew, ahora eres un ser vivo, y vivirás juntos en este mundo como otros Pokémon en el futuro, también tendrás compañeros, tendrás amigos, puedes ver desde el momento en que te protegiste. Esos Muna de ahora, Meuduo, eres amable, así que, ¿puedes volver conmigo? ¿Te ayudaré a encontrar un hogar adecuado para ti? Si es posible, a Len Junio también le gustaría resolver el problema de Meuduo de manera pacífica. En ese caso, sería bueno para todos. Pero, no hay carrera en ruta. Justo antes de que terminaran las palabras de Len Junio. Meuduo, que había bajado la cabeza, de repente levantó la cabeza. Inmediatamente después de un grito irritable, sonó en la mente de Len Junio. Meuduo con los brazos levantados al mismo tiempo. Acelera una bola de luz con fusión azul y blanca. Como una bala de cañón, normal se movió hacia Len Junio. K. Rugido. Ve a la bola de luz con fusión próximamente. Xiaobai, que ha estado alerta a Meuduo, inmediatamente emitió un rugido bajo. Un par de garras afiladas de umbra aparecieron rápidamente en las aletas delanteras de Xiaobai. Entonces Xiaobai agitó violentamente su aleta delantera izquierda. La larga garra de las sombras corta con precisión la bola de luz. La bola de luz con fusión fue cortada directamente por Xiaobai y deformada. En un instante, la bola de luz fue cortada y salió volando. Estallido. La bola de luz con fusión que fue aplastada por Xiaobai Shadow Cloud rápidamente abordó la pared del edificio en ruinas, sonó una gran explosión y toda la pared se destruyó instantáneamente. Se abrió un gran agujero y comenzó a salir una espesa columna de humo negro. K. Rugido. Y después del orbe de confusión. Pequeño blanco enojado. Después de un gruñido feroz. Gritó y salió corriendo. Como un avión de combate normal buceando. Un par de Shadow Cloud se movieron ferozmente hacia Meuduo Slash. H. M. P. H. La velocidad de Xiaobai es rápida y se acerca. Pero justo cuando se acercó Xiaobai. El cuerpo de Meuduo se envuelve rápidamente en el secreto de Blue. Casi en el momento en que Xiaobai se separa de Shadow Cloud. El cuerpo de Meuduo se eleva rápidamente. Es como un normal fantasma que ha evitado directamente el ataque de Xiaobai. K. Rugido. K. Rugido. K. Rugido. Xiaobai, que falló un golpe, rugió y continuó atacando. Un par de largas garras de las sombras cortaron continuamente a Meuduo. Marque una tras otra luz negra. Pero Meuduo flotando en el aire. Sin embargo, confiando en su velocidad extrema, evadió constantemente el ataque de Xiaobai. Es tan rápido, es esta la velocidad de Meuduo. Len Junio, que estaba a un lado, observaba en silencio como un fantasma. Normal evitando constantemente a Xiaobai. El Meuduo atacante estaba asombrado. La velocidad de Xiaobai, en opinión de Len Junio, ya es muy rápida, pero en comparación con el punto de vista de Meuduo, sigue siendo mucho peor. Desde el ataque hasta el presente, el ataque de Xiaobai ni siquiera el cuerpo de Meuduo está en contacto. Xiaobai. Tormenta de arena. Karoar. Al ver a Xiaobai atacar durante mucho tiempo sin ningún éxito, también Len Junio emite inmediatamente una orden a Xiaobai. Y el blanquito que escuchó las instrucciones. Renunció rápidamente a su ataque cuerpo a cuerpo. Las aletas dobles se balancearon violentamente por un momento. Se genera instantáneamente un gran volumen de arena Tirunt. Silbar hacia Meuduo. Pero fue entonces cuando el rollo de arena Tirunt comenzó a correr hacia Meuduo. H.M.P.H. Estúpido. Meuduo en el aire resopló fríamente. Entonces los rayos azules de luz en los ojos de Meuduo se dispararon. Una luz azul brilla. El Tirunt roll de arena que iba a abarber a Meuduo. En un instante, estaba envuelto en confusión. Y al momento siguiente. Los Tirunt de arena más rápidos funcionan con confusión. Regresa inmediatamente por el mismo camino. Entonces, Xiaobai quedó envuelto en los ojos sorprendidos de Xiaobai. H.M.P.H., ahora es tu turno. Al ver la arena de confusión Tirunt rodar atrapando a Xiaobai, Meuduo miró hacia Lenjunio. U, Meuduo, iré. De repente, Meuduo lo miró fijamente, Lenjunio comenzó a sudar frío y quiso decir algunas palabras más. Calma el ambiente, pero Lenjunio aún no ha hablado. El Meuduo frente a mí desapareció repentinamente. Con la desaparición de Meuduo, Lenjunio de repente escuchó un leve sonido parpadeante proveniente de su costado, y de repente se produjo un mal presentimiento en su corazón, sin pensarlo, Lenjunio. Su primera reacción fue activar los zapatos de velocidad del viento debajo de sus pies. Toda la persona de repente estalló con un fuerte flujo de aire que se movió hacia el otro lado para esconderse. Estallido. U. Estallido. Es demasiado tarde. Justo cuando Lenjunio acaba de saltar. Una fuerte explosión de repente vino del lugar donde estaba parado. Entonces Lenjunio fue atrapado por la onda expansiva de la explosión. La boca de Lenjunio de repente dejó escapar un gemido. Entonces toda la persona voló boca abajo. Cayó pesadamente en las ruinas del costado. Sin embargo, el ataque de Meuduo no terminó ahí. Tostos. Lenjunio, que yacía en las ruinas, tosió varias veces, tosiendo todo el aire opaco de su pecho, pero solo en el frío en el momento en que tosiste. La silueta de Meuduo apareció una vez más frente a Lenjunio como un normal fantasma. La mano de Meuduo todavía estaba levantada en este momento. Una bola de luz de confusión azul y blanca convergió entre los tres dedos de Meuduo. Siguiente momento. Meuduo tomó esta bola de luz. Presiona contra la cara de Lenjunio. Estallido. Otra explosión en auge sonó. Oscilan capas de fuertes ondas de choque. Se formó un sinúmero de humo negro y luego se lavó. En este momento, Lenjunio y Meuduo. Tos, tos, jerje, Deoxys, muchas gracias. Aún así, Lenjunio, que aún yacía entre los escombros, miró a Deoxys, que se había puesto en modo defensivo, con un escudo defensivo en su cuerpo que bloqueaba el ataque de Meuduo, y le dio las gracias con un poco de impotencia. Bueno, no te preocupes, ¿cómo está tu herida? Y luego de escuchar el agradecimiento de Lenjunio, Deoxys, quien aún estaba alerta al ataque de Meuduo, sacudió levemente la cabeza. Transmitió su voz a la mente de Lenjunio. Después de un período de adaptación, Deoxys ha podido usar ideas directamente para transmitir sonido a corta distancia y ya no usará tentáculos como medio como antes. Tos, tos, jerje, no puede morir, pero Deoxys, debes tener cuidado, el oponente es muy fuerte y su fuerza no está bajo Rayquaza. Lenjunio apoyó firmemente él se sentó en los escombros, apoyó la espalda contra un fragmento de la pared y le dijo a Deoxys con una risita. Y Deoxys, que escuchó el recordatorio de Lenjunio, de repente escuchó una voz ligeramente feliz. Bueno, puedo sentirlo, pero así es como debería sentirse la aventura, ¿verdad? Me encanta. Dios. La voz cayó. El escudo defensivo frente a Deoxys explotó. Un fuerte impacto obligó directamente a Meuduo a retroceder. Entonces el cuerpo de Deoxys se retorcía. Deoxys, que volvió a su forma normal, rápidamente combinó sus cuatro tentáculos. Siguiente. Una perturbación mental rosa se convirtió en un rayo de luz y corrió hacia Meuduo. Pokémon, All Things Exchange Capítulo 515. HMPH. Enfrentando la distracción mental de Deoxys. Meuduo, que se vio obligado a retirarse, simplemente estiró los brazos hacia adelante. Siguiente. Una barrera de confusión azul apareció frente a él. La distracción mental de Deoxys golpea justo encima de la barrera de confusión. Aunque Meuduo estaba retrocediendo, la perturbación mental estaba completamente bloqueada. PEN. K. Mientras Deoxys y Meuduo estaban en un enfrentamiento. El suelo detrás de Meuduo se abrió repentinamente. La silueta de Xiaobai salió rugiendo del suelo. ¿Qué? Estallido. Con un sonido apagado. Meuduo, que solo salió ansiosamente sorprendido, fue golpeado por la garra sombría de Xiaobai de costado. El cuerpo entero de Meuduo salió volando de repente. Luego se estrelló contra los escombros. K. RUGIDO. Y finalmente atacó a Xiaobai con éxito. Nunca pierdas esta oportunidad. Vi a Xiaobai saltar de repente. Cuando está en el aire, se convierte en un wyvern de energía. Con un rugido, se movió hacia el lugar donde cayó Meuduo. Decirá. Pero. Justo cuando Xiaobai estaba a punto de acercarse. De repente hubo gritos fuertes desde las ruinas. Lo que siguió fue un gran estallido de rayos de luz de confusión. Potente confusión forma un escudo difusor. Después de aplastar todos los escombros alrededor del cuerpo de Meuduo. Únete al wyvern de energía de Witte Tackle ferozmente. Y en el siguiente instante. La energía wyvern de Xiaobai se disipó de repente. Xiaobai, que usó sus aletas dobles para proteger su cuerpo, voló boca abajo. Oh sí. Ver volar a Xiaobai. La silueta de Deoxi apareció en la ruta de Xiaobai volando hacia atrás en un instante. Entonces los cuatro tentáculos se retorcieron rápidamente. Lo tejió en una red de tentáculos para bloquear a Xiaobai. Meuduo en este momento también voló lentamente desde las ruinas después de que estalló una ola y flotó en el aire. Estiró la mano y sostuvo a Meuduo por la cintura, primero miró a Xiaobai que estaba atrapado, luego giró la cabeza y miró hacia el tirún de arena que aún giraba, y luego... Dispersión. Con los pensamientos de Meuduo mezclados con confusión. El volumen de arena tirún originalmente controlado por confusión. Disipado en un instante. Un montón de arena amarilla cayó al suelo, revelando un profundo agujero en el centro del tornado. Ataque furtivo mientras otros peleaban. ¿Qué tipo tan desagradable? Meuduo obviamente estaba de mal humor en este momento y miró a Xiaobai con una profunda ira. Una idea de rage transmitió. Car rugido. Carroca rugido. Xiaobai era la misma rage, una aleta delantera apuntando al enjunio, que todavía estaba sentado a su lado, rugiendo estaba lleno de ira. Es. ¿Me estás acusando de atacar a ese humano? Eh. Para mí. Todos ustedes son solo enemigos. Ya que son enemigos, atacaré a quien quiera. No importa si es un humano o un Pokémon, ya que te atreves a perseguirme. Entonces prepárate para ser atacado por mí. Ja. A Meuduo obviamente no le importa la vida o la muerte de Len Junio. En el momento en que salió la idea de Meuduo. La mano izquierda de Meuduo estaba dirigida a Junio Len. Otra vez. Una esfera de luz de confusión salió volando a gran velocidad. Deoxys. Sin embargo, el ataque de Meuduo esta vez fue detenido por Deoxys. Deoxys, quien apareció repentinamente frente a Len Junio, agitó sus tentáculos y lanzó la bola de luz de confusión al aire, y Deoxys ya estaba comenzando a enojarse un poco por el ataque de Meuduo a Len Junio nuevamente. H.M.P.H., la velocidad es bastante rápida. Meuduo también estaba secretamente vigilante sobre la velocidad mostrada por Deoxys, y el que cubrió la herida en su cintura rayos de luz verde emergieron gradualmente de su mano, rayos de luz verde envolvieron todo el cuerpo de Meuduo, y la herida cubierta por rayos de luz verde se estaba recuperando rápidamente. Esto es. Recupérate. Deoxys. Basta. Maldita sea la noche. Tan pronto como aparecieron los rayos de luz verde en Meuduo, Len Junio ya lo había notado, por lo que Facade escribió a Len Junio, quien se puso de pie y rápidamente le gritó a Deoxys. Entendido. Os. Deoxys que escuchó la orden de Len Junio. Después de un rugido bajo, agitó violentamente sus tentáculos. Con los tentáculos de Deoxys temblando. Una enorme sombra negra salió del cuerpo de Deoxys. Transformate en capas de black shock aves. En un instante, Meuduo, que no podía moverse debido a la habilidad de regeneración, fue envuelto. Estallido. Bang bang bang. Siguió una serie de explosiones. El humo negro masivo barrió rápidamente a la audiencia. Decida. Pero justo cuando el ataque de Deoxys se detuvo. Con la voz gritada en voz baja. Inmediatamente después, Meuduo, que estaba cubierto de heridas, salió rápidamente del humo y salió corriendo con Meuduo. Hay muchos otros controlados por confusión. Ruinas de edificios grandes y pequeños. Decida. Próximo. Meuduo una vez más emitió un bajo A. En un instante. Todas las ruinas de edificios flotando en el aire. Al igual que las gotas de lluvia, normal cayó sobre Lenjunio y Deoxys. Karoar. Oh. Y frente a los escombros que ocultaban el cielo y cubrían la tierra, Deoxys primero a Dainchange se convirtió en una postura defensiva. Los amplios tentáculos envolvieron rápidamente a Lenjunio. Y Xiaobai se apresuró en este momento. Una máscara Protect Verde se despliega rápidamente. Boom. Retumbar. Al momento siguiente, los escombros cayeron. Xiaobai y Deoxys están enterrados en él en un instante. Estallido. Karoar. Y solo 10 segundos después, con una explosión, Xiaobai salió corriendo de las ruinas, seguida por Deoxys sosteniendo a Lenjunio. Tos, tos, ¿dónde está Meuduo? ¿Te escapaste? Después de que Deoxys bajó a Lenjunio, Lenjunio tosió y luego Lenjunio miró a Lenjunio, que había desaparecido. Meuduo, dijo. Bueno, ya no estás aquí, Xiaobai, cuida a tus amigos, y ve tras ellos. Deoxys primero hizo click y asintió cuando escuchó las palabras de Lenjunio, luego giró la cabeza y habló con Xiaobai, luego, la forma del cuerpo de Deoxys cambió rápidamente y, en un instante, se convirtió en una forma de pequeña velocidad. Ten cuidado con Deoxys. Bueno, tendré cuidado. Tan pronto como terminó de hablar, Deoxys, que se había transformado en la forma rápida de sí, desapareció frente a Lenjunio. Kaoro, Kaoro. Y después de ver a Deoxys irse, Xiaobai también se acercó y apoyó suavemente su cuerpo contra el de Lenjunio. Detrás de él, deje que Lenjunio se apoye en su cuerpo, su gran cabeza se apoyó débilmente en el suelo y parecía deprimido. Jeje, ¿qué pasa? ¿Te han golpeado? Lenjunio vio la apariencia de Xiaobai, y su rostro de repente mostró una sonrisa, primero frotando su cuerpo contra el de Xiaobai. Después de encontrar un lugar cómodo en su estómago, extendió la mano y colocó su mano sobre la cabeza de Xiaobai, tocó suavemente el moño de tiburón en la cabeza de Xiaobai. Y preguntó con una sonrisa. Kaoro, Kaoro. Xiaobai cerró los ojos y disfrutó de las caricias de Lenjunio, pero lloró débilmente en su boca. Está bien Xiaobai, hay tantos Pokémon poderosos en este mundo, es normal tener algunos que no pueden ser vencidos. No te desánimes, solo sigue trabajando duro para ser más fuerte en el futuro. Lenjunio palmeó la cabeza de Xiaobai y animó a Xiaobai. Ka rugido. Ka rugido. En. ¿Evolución? ¿Me preguntas por qué no te dejo evolucionar? Dije Xiaobai, deberías ser mejor que yo después de la evolución. Familiar, aunque tu velocidad aumentará después de la evolución, pero la mejora no es mucha, y la garra de la arena es demasiado grande, también limitará tu sensibilidad. Si evolucionas, puedes incluso tocar la sombra de Meudu o no, es por eso que no te dejé evolucionar, al final, la evolución es solo un medio para convertirte temporalmente más fuerte. La verdadera fuerza es tu propia fuerza, Xiaobai, tienes un potencial incomparable, no te apresures, tomémoslo con calma, créeme y cree en ti mismo, definitivamente te volverás más fuerte. Lenjunio estiró los brazos para abrazar el cuello de Xiaobai y dijo con una mirada de información. Croar. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Pokémon, All Things Exchange capítulo 516. Wash. Después de un tiempo, solo 10 minutos después de que Deoxys fuera a perseguir a Meudu, Deoxys, que no había encontrado nada, apareció junto a Lenjunio con un sonido de división en el aire. No encontré el Pokémon en este momento, puede que se haya escapado. Después de aterrizar, Deoxys, quien gradualmente volvió a su forma normal, le dijo a Lenjunio sus pensamientos. Está bien, no puedo evitarlo, gracias Deoxys. Al escuchar el informe de Deoxys, Lenjunio se acercó a regañadientes y sacó el rastreador que se había roto en pedazos, dijo con una sonrisa irónica en su rostro. Este rastreador fue puesto en el bolsillo por Lenjunio antes, y luego se rompió en pedazos cuando Lenjunio fue atacado por Meudu por primera vez. Ahora se ha convertido en un montón de chatarra. Sin el aviso del rastreador, Lenjunio ya no podría rastrear a Meudu. Pero debido a que el rastreador ya existe, se puede encontrar en la interfaz de intercambio del sistema, pero este punto de intercambio, seguimiento de Deoxys, Meudu puede ubicar la ubicación del Gen Pokémon y Meudu, el rango de búsqueda máximo es de 500 kilómetros, viene con cada mapa de región, e indicaciones de voz inteligentes, condiciones de intercambio y requiere 10,000 puntos de intercambio. Lenjunio. Punto punto punto. Eso es todo. ¿Quién quiere una versión mejorada de esto? Solo dame el más común. En este momento, el corazón de Lenjunio está roto. En toda la tienda de intercambio, solo hay esta versión mejorada del rastreador, y no hay un modelo ordinario que Lenjunio haya usado antes. Lenjunio, que había intercambiado los 10,000 puntos de Grudge por Dinsum, todavía no eligió intercambiar. Lenjunio planea contactar a Giovanni y pedirle a Giovanni que envíe un nuevo rastreador. Debido a la partida de Meudu y al daño del rastreador, Lenjunio tuvo que dejar de rastrear temporalmente a Meudu. Lenjunio primero llevó a Deoxys de vuelta a la bola Meudu, luego miró hacia el cielo y descubrió que el cielo que originalmente era negro gradualmente se volvió más somnoliento. Pedazos de nupes nubladas comenzaron a acumularse, y parecía que una fuerte lluvia estaba a punto de caer. ¿Va a llover? Shiaobai, vámonos más temprano también. Karoar. Ahora Lenjunio está adolorido por todas partes. Aunque el golpe de Meudu no golpeó a Lenjunio de frente, la fuerte onda expansiva todavía lastimó mucho a Lenjunio. Ahora Lenjunio, ya no quiere estar mojado por la tormenta, por lo que rápidamente se subió a la espalda de Shiaobai. Lenjunio, instruye rápidamente a Shiaobai para que se mueva hacia Striatón City y regrese. Oh, volví. ¿Estás dormido? Jeje, qué niño pequeño, está bien, buenas noches, yo también voy a descansar. De vuelta al centro de rescate de Pokémon, Lenjunio abrió la puerta de su habitación y descubrió que Shiaon había abrazado a Purlo y ni se había ido a dormir, y la mesa estaba limpia. Plato de cena. Lenjunio vio el rostro sonriente de Shiaon mientras dormía y la comisura de su boca sonrió levemente. Luego, cerró la puerta ligeramente, caminó hacia la ventana y observó el agua que goteaba fuera de la ventana. Lluvia, cerró la ventana, tomó una silla y se sentó en la silla así, frente a la ventana, observando en silencio la tormenta. Con el paso del tiempo, la lluvia fuera de la ventana se volvió gradualmente más intensa, se convirtió en una lluvia intensa y se convirtió en una tormenta eléctrica. Una tras otra serpiente plateada ha comenzado a atravesar el cielo, y un estructurador truendo ha resonado en todo el cielo. Lenjunio escuchó el trueno en sus oídos, giró la cabeza y miró a Shiaon, que todavía dormía pacíficamente, y se sintió aliviado. Luego se acurrucó un poco y toda la persona quedó paralizada en la silla. Cerró los ojos y lentamente se durmió. En el otro lado, en las montañas no muy lejos de la ciudad de Striapton, Meudu arrastró el cuerpo plagado de cicatrices volando con fuerza en el aire, rodeado de rayos que seguían cayendo. En este momento, la conciencia de Meudu parece estar un poco despierta, justo cuando Meudu está a punto de volar sobre la pared de una montaña. Estallido. Smagdown en el cielo de repente. Golpea directamente en la pared al lado de Meudu. El formidable poder de la naturaleza es enorme, y el impacto de la explosión hizo volar a Meudu. Meudu. Fiercel y Tacle está en la cima de otra montaña. Um. Meudu, que gemía a causa de Tacle, rodó rápidamente cuesta abajo. Debajo de la pendiente había una plataforma de roca. Meudu rodó aquí y se detuvo. Abajo. Meudu, cuya fuerza física ha llegado al límite, se puso de pie con dificultad, seguido de un baile relámpago de uno tras otro. Hay constantes rayos en la montaña. Meudu, que estaba un poco despierta debido a la caída, sabía que no podía quedarse aquí más tiempo, por lo que Meudu se agarró a la ladera de la montaña y caminó tambaleándose hacia adelante. Tal vez por suerte, al final de esta plataforma de roca, hay una cueva, Meudu, que tenía el objetivo, aceleró ligeramente su velocidad y llegó a la entrada de esta cueva. Guau. Guau. Sin embargo, justo cuando Meudu luchaba por llegar a la entrada de la cueva, un rugido de advertencia de tono bajo salió del interior de la cueva y Meudu se animó. A primera vista, resulta que otros Pokémon se han refugiado en esta cueva. Tangrowt, Stufa de Oso Hormiguero, Duo Eswana, Duo Petilil, Nidorino Nidorina, Mincino, Zincino, Winsicot, Furret, Mienfo, Teddy Ursa, Bulpix, Odish. Estos son todos los Pokémon que se han escondido en la cueva interior. Para Meudu, el invitado no invitado, los Pokémon dentro de la cueva liberaron una hostilidad obvia y observaron a Meudu atentamente uno por uno. Y Meudu, después de sentir la hostilidad de los Pokémon dentro de la cueva, se detuvo en la entrada de la cueva y no entró. Después de pensarlo por un momento, Meudu giró la cabeza y se giró para irse. Pero ahora mismo. Estallido. Un rayo con golpes precisos está detrás de Meudu. Las rocas vuelan en un instante. Meudu también cayó en la cueva bajo el ataque de un trueno. La entrada de esta cueva aún se encuentra a varios metros de altura desde el fondo. Meudu cayó directamente así, y el rayo de hace un momento también disipó la última gota de conciencia de Meudu. Desprotegido, Meudu simplemente se movió hacia Rock y golpeó. Pero en el momento en que Meudu está a punto de caer al suelo. Entre los Pokémon que originalmente se escondían en la cueva, Tangrow extendió rápidamente sus tentáculos de vid. Atrapa el cuerpo de Meudu. Tiempo, no sé cuánto tiempo, todavía hay tormenta afuera, pero este lugar en la cueva, hay cálidos rayos de luz. Sintiendo la recuperación de su fuerza física, Meudu, quien finalmente se despertó, quedó atónita por el paisaje a su alrededor en el momento en que abrió los ojos. Vi eso en Meudu en este momento, la aromaterapia verde claro se estaba extendiendo, aclarando la incomodidad de Meudu. Y Zincino, Mincino, Winsicot, Furret, Teddy Ursa, estos tipos peludos, están apoyados en el cuerpo de Meudu, usando la temperatura de su cuerpo para calentar el cuerpo de Meudu que se ha enfriado debido a la lluvia. Bulpix y Anteaterstove también arrojan en ver continuamente, aumentando la temperatura de la cueva. En ese momento, Meudu sintió el calor que nunca antes había sentido. Originalmente, Meudu pensó que era un monstruo, una existencia superflua. Pero a partir de ese momento, Meudu entiende que él también es una vida, y al igual que esos Pokémon, los seres humanos, también es una vida en este mundo. Mirando a los Pokémon que lo rodeaban, curándose y calentándose, Meudu sintió sinceramente que ya no estaba solo. Sintiendo el calor a mi alrededor, Meudu se relajó gradualmente y, en un abrir y cerrar de ojos, Meudu dijo lo que dijo Lenjunio antes. Jeje, super, sueño. Hum, este nombre, lo aceptaré por ahora, Pokémon. All Things Exchange Capítulo 517. Después del viento y la lluvia, hace sol. Después de una noche de truenos y aguaceros, en la madrugada del segundo día, el sol de la mañana ya se cierne sobre el cielo y la cálida luz del sol se extiende por toda la tierra. Y en el centro de rescate Pokémon en este momento... Guau. Muy bien. Purloin. ¿Te has recuperado? Miau. Jaja eso es increíble. La voz emocionada del pequeño Nchering salió de la cama temprano en la mañana. En. ¿Está amaneciendo? Uh, es un buen sueño. Lenjunio, que estaba durmiendo en la silla, también fue despertado por los aplausos de Xiaone. Lenjunio, que se frotó las gafas, miró la cálida luz del sol fuera de la ventana y se estiró mucho. Purloin. Tu herida acaba de sanar, aún necesita suplementos nutricionales, ven, come más. A la hora del desayuno en la mañana, Xiaone empujó la comida Pokémon rica en nutrientes frente a Purloin y dijo con una mirada de urgencia. Miau. Purloin siempre ha vivido en la naturaleza antes, como un Pokémon salvaje, es difícil comer comida Pokémon tan delicada, por lo que después de probar la delicia de la comida Pokémon, Purloin también comenzó a cavar. En ese momento, Lenjunio ya había terminado su desayuno. Cuando vio que Xiaone solo estaba cuidando a Purloin y no comió mucho de su desayuno, Lenjunio extendió la mano y golpeó la cabeza de Xiaone. También debes desayunar rápido. Los niños a los que no les gusta comer no pueden crecer. Si no comes bien, serás un pequeño frijol en el futuro. Y cuando Xiaone escuchó las palabras de Lenjunio, respondió de inmediato. HMPH. No lo haré. Definitivamente creceré más alto en el futuro. No me convertiré en un frijol pequeño. Pero la boca de Xiaone es tan dicha, pero aún así tomó la cuchara en su mano y rápidamente comió su propio desayuno. Jeje, así es, esa pequeña N, tienes una buena comida aquí primero, volveré allí en un rato. Al ver que ya había comenzado a desayunar, Little N, Lenjunio se puso de pie con una sonrisa, señaló el comunicador dispuesto no muy lejos y luego se acercó. Llegando al lado del comunicador, Lenjunio marcó hábilmente la comunicación de Giovanni. Bip. Pequeño Langdon. ¿Cómo escapaste de la región de Teselia? Del lado del comunicador, Giovanni vio la llamada de región de larga distancia en el show del comunicador, preguntó Lenjunio con una mirada de sorpresa. No fue por ese tipo. Lo perseguí todo el camino y finalmente descubrí que había llegado a Teselia. Lenjunio ¿Cómo está la situación de tu lado? Atrapaste a Meuduo cuando viniste a mí esta vez. Giovanni en lugar de preocuparse por región, preguntó por Meuduo. Uh, Jeje, tuve una pelea con Meuduo anoche, pero al final Meuduo escapó. Pensando en la situación de anoche, la boca de Lenjunio mostró un rastro de sonrisa forzada y dijo. En. ¿Corriste allí? Ese Meuduo puede escapar de tus manos. ¿Es, realmente tan fuerte? Las palabras de Lenjunio hicieron las de Giovanni. Había un dejo de sorpresa en sus ojos, Giovanni tenía claro que la fuerza de Lenjunio, no sabía que Deoxys y Rayquaza, podían escapar de las manos de Lenjunio, lo que demostraba que la fuerza de Meuduo era más fuerte de lo que pensaba. Es realmente demasiado fuerte, principalmente porque la velocidad es demasiado rápida, incluso la velocidad de Xiaobai no puede seguirle el ritmo. Por cierto, Giovanni, Silver está contigo ahora? Todavía lo necesitas. ¿Puedes ayudarme? Si no lo hago no lo necesito, quiero que venga y me ayude primero. Hablando de velocidad, Lenjunio pensó en Silver. Aunque la velocidad de Silver no es tan rápida como Meuduo, si después de usar habilidad para aumentar la velocidad, no debería ser tan malo, y Silver sigue siendo de tipo oscuro, que tiene su presión absoluta para Meuduo de atributo psíquico. Oh, Silver, justo, está en casa de Chenji ahora, jeje, ahora Silver está a punto de ser padre, y él y el weavile de Chenji acaban de poner un huevo hace unos días. Ahora Silver no tiene nada más que hacer excepto cuidar de los huevos, si lo necesitas, dejaré que Chenji te lo entregue y te lo envíe. Hablando de Silver, el rostro de Giovanni mostró un leve toque de luz. Sonrió y le dijo a Lenjunio con un tono ligeramente feliz. ¿Y del lado de Lenjunio? Oh. ¿Silver finalmente tuvo una buena relación con el emperador? ¿Ya tiene huevos? Jaja. Eso es realmente bueno. ¿El emperador lo acepta? Cara de perplejidad de Giovanni, pero uno va aún no ha popularizado el dispositivo de teletransportación de Pokémon, creo que no podrá teletransportarse por el momento. Lenjunio giró la cabeza y miró a su alrededor y descubrió que sólo había un dispositivo de comunicación, por lo que no tuvo más remedio que suspirar. Esto, entonces, ¿qué debo hacer? Giovanni también estaba confundido y no supo qué hacer por un tiempo. Uh, Giovanni, no te preocupes por esto por ahora. Te estoy buscando esta vez, pero en realidad tengo otra cosa que decirte. Lenjunio mientras habla ha comenzado ve a buscar las piezas del rastreador. Es. ¿Qué más? Eh. Pequeño Langdon ¿qué es esto que tienes en la mano? ¿Por qué me suena familiar? El ligeramente desconcertado Giovanni al ver los fragmentos en la mano de Lenjunio a través de la pantalla, una gota de sudor apareció en la cabeza de Giovanni. Gerge, parece familiar. Este es el rastreador. Fue aplastado durante la batalla con Meudu anoche. Si no lo esquivé rápido, podría ser más que el rastreador. Hasta ahora, mi cuerpo todavía me duele. Lenjunio, mientras hablaba, sacudió su brazo y dijo con una expresión de dolor en su rostro. Bueno, en ese caso, Little Langdon, enviaré a alguien a un ova, cuando llegue el momento y dejaré que te cuente Silver y el rastreador. Punto punto punto. Giovanni bajó la cabeza y pensó por un momento, luego le dijo a Lenjunio. Uh, esta vez, ya has acordado a quien enviarás. No quiero más sorpresas. Pensando en el apoyo de Giovanni, tenía frío. Estás sudando en tu frente. Jaja. Mírate así. Si puedo caerle bien a una chica tan sobresaliente, es demasiado tarde para ser feliz. Has estado pensando en esconderte todo el día, realmente me gustas, pero no te preocupes, Lorelei regresó a su ciudad natal para cultivarse recientemente. No tiene tiempo para tratar con usted. Acabo de enviar a un ejecutivo ordinario de confianza para que le entregue el mensajero. Oh, sí, acabo de verificar la información y descubrí que hay dos aeropuertos en la región de Teselia. ¿Dónde estás ahora? Déjame ver qué aeropuerto está más cerca. Cuando llegue el momento, dejaré que alguien vuele allí directamente. Solo ve al aeropuerto y conéctate con la persona que envié. Giovanni miró a Lenjunio con desprecio y luego preguntó. Tos-tos, jeje, ¿todavía estoy en Streaton City? Lenjunio tenía una sonrisa rígida en su rostro, tosió ligeramente y reveló su posición. Oh, Streaton City, Streaton City, lo hay. Parece que la distancia entre los dos aeropuertos es similar a la tuya, así que elegiré uno e iré a este aeropuerto llamado Lundsen. Pequeño Langdon, también deberías irte. Rápidamente. El tiempo que pasé preparando el rastreador más el tiempo de vuelo no debería tomar una semana, y su ubicación actual aún no está a una distancia corta de Lundsen, así que apúrate. Está bien, lo entiendo, me iré en un momento e intentaré llegar a Lundsen lo antes posible. Bueno, ¿hay algo más? Si no, colgaré primero. Roto. No más. Bueno, por favor contáctame de nuevo. Dududu Pokémon, All Things Exchange capítulo 518. Después de colgar la comunicación con Giovanni, Junio Len marcó otra comunicación con Delia. Delia, que había estado cuidando Pokémon en el criadero desde temprano, usaba un sombrero de paja, un delantal y una mancha negra en la nariz. Las dos personas que no han estado en contacto durante unos días están tan cansadas de estar al lado del comunicador, contando lo que han visto y oído durante este período de tiempo, el concepto de tiempo parece haber desaparecido para ellos. Hasta que... Yei. Bastardo, ¿quién es esta hermosa hermana mayor? Después del desayuno, la pequeña e impaciente N finalmente corrió hacia Steel. Luego, Xiao N vio a Delia que estaba en comunicación por vídeo con Len Junio, por lo que dijo con mucha curiosidad. Wow qué niño tan lindo. Len Junio. ¿Quién es él? Delia también gritó emocionada después de ver a Xiao N. Tos, tos, Delia, este es Xiao N, que viaja conmigo ahora. Pequeña N, esta es Delia, mi prometida. Len Junio tosió y luego los presentó a los dos. ¿Qué? Esta hermosa hermana mayor es tu prometida. No lo creo. A alguien le gusta tu bastardo. Delia hermana mayor. Este tipo es un bastardo. Mintió. Xiao N, que todavía sostenía a Purlo In con ambas manos, se sorprendió de inmediato después de escuchar la presentación de Len Junio, y luego Xiao N rápidamente puso a Purlo In sobre su cabeza, liberando sus manos. Rápidamente fue a agarrar el micrófono de Len Junio y gritó en voz alta en el micrófono. Len Junio. Punto punto punto. Len Junio miró sus brazos con una línea negra y sus pies todavía pateaban el suelo. El pequeño N se quedó sin palabras por un rato. Pu. Ja ja ja. Pequeño N. Es tan lindo. MMMM, pequeño N, no te preocupes, el cabrón a tu lado no se atreve a estafarme, si se atreve a estafarme, espéralo. Vuelve y verás como yo trato con él. Delia se rió a carcajadas cuando vio la aparición de Len Junio y Xiao N, y luego les dijo a Xiao N y Len Junio de manera imponente. Len Junio. Punto punto punto. Después de algunas risas, Delia colgó la comunicación. Len Junio también preparó todo lo que había preparado y luego se fue de Estriatón City con Xiao N. El objetivo actual de Len Junio es regresar a la ciudad. Len Junio compró un mapa turístico de la región de Unova en la ciudad de Estriatón, que también marcaba las ubicaciones de los dos aeropuertos de la región de Unova. En cuanto al aeropuerto de Lulú Tón, está al lado de un pueblo llamado Undella Tón. Hay una pintoresca zona montañosa entre los dos pueblos. Muchos turistas vuelan a Lulú solo para disfrutar del paisaje de esta zona montañosa. Pueblo. Si quieres llegar a Lot Tón, Len Junio tiene que seguir las indicaciones del mapa. Necesitas pasar por varias ciudades en el camino. Puede llevar mucho tiempo caminar, pero ahora Len Junio no tiene prisa. Es la hora. En primer lugar, Giovanni tuvo que prepararse mucho tiempo, y durante este tiempo, Len Junio, que perdió su rastreador, no pudo rastrear a Meuduo. Así que Len Junio decidió aprovechar este lapso de tiempo y aprovechar este tramo del camino para disfrutar de la región de Teselia. Y. Debido a que Xiao N. está a su lado, Len Junio ha estado esperando la aparición de Getsis, pero los últimos días han pasado y Getsis todavía no existe apareciendo, para este tipo con una ambición salvaje y queriendo usar a Xiao N. para hacer el mal. Cosas, Len Junio todavía quiere hablar con él. Pero como Getsis no aparece, Len Junio no tiene más remedio que ignorarlo y continuar con su propio negocio, moviéndose hacia la siguiente ciudad, Nakrene City. Después de salir de la ciudad de Estriatón, Len Junio y Xiao N. no fueron directamente por la carretera, sino que llegaron a un lugar no muy lejos de la ciudad de Estriatón. Sobre la hierba. Prado de Canalabe es el nombre de este prado no tan pequeño. Len Junio recordó que Xiao había capturado un Snivy en esta hierba, por lo que Len Junio, que también estaba muy interesado en Snivy, decidió venir y probar suerte. Snivy como el Pokémon de atributo de hierba de las tres familias fundadoras en la región de Teselia, a normal le gusta vivir en las vastas praderas, y las praderas de Canalabe, con hierba y agua, montañas y crestas, son de hecho un lugar muy adecuado donde vive Snivy. Pero, puede ser por la mala suerte de Len Junio. Hasta que los dos salieron de la hierba Canalabe, Len Junio no vio nada sobre Snivy. ¿Huellas? Oye, está bien, está bien, no lo fuerces todo el tiempo, de hecho, prefiero un cerdo tibio. Me siento un poco más dijo Len Junio en voz baja con un tono ligeramente amargo. Es. ¿Qué le pasa a Xiao Ene? ¿Por qué no hablas? Uh, Xiao Ene. Gente. Xiao Ene. Y después de quejarse, Len Junio descubrió que Xiao Ene parecía no haber hablado durante mucho tiempo, por lo que rápidamente se dio la vuelta y preguntó, cuando Len Junio solo giró la cabeza, descubrió que Xiao Ene, que lo había seguido, había desaparecido. Y de repente Len Junio estaba ansioso. Inmediatamente regresando, gritando el nombre de Xiao Ene en voz alta. Y cuando Len Junio estaba buscando decenas de metros hacia atrás. Wow. Bastardo. Estoy aquí. Date prisa y sálvame. Maullar. El grito de ayuda de Xiao Ene provino de provino de la hierba a un lado. Len Junio rápidamente persiguió el sonido y corrió, rápidamente estiró su mano para apartar la hierba, y luego, Len Junio vio. En este momento, el pequeño Ene, la mayor parte de todo el cuerpo. Todos estaban atrapados en un agujero en el suelo, solo los hombros estaban expuestos, y en este momento Purlo Ine también estaba en cuclillas sobre la cabeza de Xiao Ene, mirando atentamente a su alrededor. Pequeño Ene. No te muevas. Iré aquí para salvarte. Después de encontrar a Little Ene, Len Junio se movió rápidamente hacia Little Ene y se acercó. Espera un minuto, bastardo. Aquí hay un Pokémon. Cuidado con que te ataque. Tierra de dragones. Cuando Xiao Ene vio a Len Junio caminando hacia sí mismo, su rostro inmediatamente mostró una expresión ansiosa, levantó la cabeza y gritó en voz alta a Len Junio. Pero en el momento en que la voz de Xiao Ene cayó. Un rugido bajo vino de los pies de Len Junio. La respuesta de Len Junio es extremadamente rápida. Con una ráfaga de aire bajo sus pies, se retiró y se retiró. Y en el momento en que Len Junio abandonó el lugar. Un taladro de metal gigante salió disparado del suelo. Y cambia la dirección del ejercicio después de fallar. Gira la cabeza hacia abajo y vuelve a perforar la hierba. ¿Qué? ¿Esto es? ¿Escadrilla? Aunque el taladro ya había vuelto a perforar el suelo en sólo un momento, Len Junio aún reconoció que el que acababa de atacarlo era un only escadrilla. Hasta ese momento, Len Junio también descubrió que, de hecho, había muchos agujeros subterráneos ocultos alrededor de Xiao Ene en ese momento. Ni siquiera me di cuenta de inmediato. Hom. En este momento, el ataque de Excadrilla no se ha detenido. Len Junio, que acaba de lanzar un ataque, se mantuvo firme y sintió una vibración bajo sus pies. Entonces Len Junio saltó a un lado nuevamente sin pensar. Tierra de dragones. Bastante seguro. La posición donde Len Junio estaba parado en este momento fue barrida una vez más por Excadrilla. Excadrilla como un taladro gigante normal. De esta manera, giró y salió corriendo de la altura de 4 o 5 metros. Y cuando el impulso se disitó, el Excadrilla cambió la dirección de la broca, listo para volver a perforar el suelo. HMPH. ¿Todavía quieres continuar? Oh man. Garra de metal. Body. Al ver a Excadrilla querer repetir el viejo truco, sigue el resoplido frío de Len Junio. Una luz blanca salió corriendo detrás de Len Junio. La silueta de Oh man avanza. Un par de rayos metálicos de luz con alas brillantes. Corta ferozmente en la dirección en la que cayó el Excadrilla. Estallido. El scratch sonó con un zumbido metálico. El Excadrilla bloqueado cayó en el aire y aplastó el suelo. El taladro en frente del cuerpo también se ha encendido. Entonces, la cara ligeramente arrogante de Excadrilla quedó expuesta frente a Len Junio. Pokémon, All Things Exchange capítulo 519. Tierra de dragones. Excadrilla miró a Oh man, que acababa de evitar regresar al suelo, y descubrió que nunca había visto un Pokémon como Oh man, pero a través del contacto de ahora, ya conocía a Oh man. Excadrilla, que era consciente del poder de Oh man, de repente mostró una mueca de desdén en sus ojos entrecerrados. Body. Y Oh man también sintió el desprecio proveniente de los ojos de Diglett, de repente. La ira de Oh man también comenzó a aumentar. Tierra de dragones. Los dos lados solo se estancan por un momento. Siguiente momento. Excadrilla vuelve a ser taladro. Rapid Spin se dirige a Oh man. Oh man. Bloquea la próxima vez con Metal Claw. Luego ataca con locura. Body. Con el mando. Las alas duales en Oh man están una vez más envueltas en rayos metálicos de luz. Oh man que dio un paso adelante de repente. Agitando garras de acero. Ferozmente con el Excadrilla que se aproxima. Body. Body. Sin embargo, en la colisión entre Oh man y Excadrilla esta vez, en términos de fuerza, Excadrilla ganó la partida. Usa la habilidad. El Excadrilla con mayor poder de ataque, como un taladro gigante, normal, volando en las alas de Oh man. Presionando a Oh man no pudo moverse temporalmente, los pies de Oh man comenzaron a hundirse lentamente en la hierba, y la fricción entre el metal y el metal también produjo una gran pieza de ember. Body. Una gran cantidad de ascuas causadas por la fricción golpeaban constantemente la cara de Oh man. Estos embers se pusieron muy calientes debido a la fricción, pero Oh man pero no le importó en absoluto, seguía mirando a Excadrilla con ojos agudos. Aunque Oh man está siendo reprimido en este momento, el carácter de Oh man es el tipo de carácter que no se rendirá. Cuanto más oponente sea reprimido, Oh man finalmente se defenderá más fuerte. Body. Como ahora. Oh man, que apoyó por la fuerza el ataque frontal de Excadrilla, estaba justo en el momento en que el ataque de Excadrilla había terminado y la velocidad del taladro era un poco más lenta. Oh man se estrelló contra el poder de todo el cuerpo. Roharin de Excadrilla voló de nuevo. Y esta vez. Oh man no puede esperar a que Excadrilla aterrice. Un par de dual wings cruzó rápidamente frente a ti. Miriam Blanca enciende las alas duales. Oh man de repente se inclinó hacia adelante y salió corriendo. Ponte al día rápidamente con el próximo Excadrilla. Siguiente. Deslizamiento de dos alas. Enfrentarse a la Excadrilla es un ataque loco como una tormenta. Y aprovechando este momento, Len Junio también se apresuró al lado de Xiao N y sacó al fangoso Xiao N del pozo. Len Junio se sintió aliviado cuando miró a Little N, que no estaba herido en ningún otro lugar, excepto que estaba un poco sucio. Y el otro lado de la lucha. Bodhi. Con un rugido bajo desde oh man. El cuerpo ligeramente hinchado cayó rápidamente sobre la hierba. Pero parece que debido al amortiguador de hierba, Excadrilla no sufrió mucho daño al caer al suelo. Después de rodar por la hierba, Excadrilla volvió a levantarse lentamente. Tierra de dragones. En este momento, los ojos de Excadrilla son más arrogantes. Este Excadrilla puede ser el líder de esta área y ha estado desenfrenado en esta área. Ahora, la autoestima de Excadrilla se ve desafiada por un golpe repentino de un Pokémon alienígena. Así que justo después de que el Excadrilla rugiera de nuevo. Cuerno afilado de acero en la cabeza de Excadrilla. De repente brilla un violento resplandor blanco. Inmediatamente después, Excadrilla se lanzó hacia oh man. En. Cuidado con oh man. Eso es un taladro de cuerno. No dejes que golpee. Esquivar. Body. Solo orndrill, la habilidad de un golpe seguro, el poder formidable es enorme, si se golpea, con la fuerza física de oh man, el ganador se decidirá en un instante, por lo que el enjunio no permitió que oh man se enfrentara cara a cara. Y oh man, después de escuchar la orden del enjunio, rápidamente se hizo a un lado. Aunque el formidable poder de orndrill es fuerte, la tasa de aciertos es un gran inconveniente, siempre que se evite, no es un gran problema. Tierra de dragones. Pero en el momento en que oh man esquiva a Excadrilla solo, orndrill. Excadrilla, que acababa de pasar corriendo por oh man, de repente reveló una sonrisa traicionera en la comisura de su boca. Siguiente. Tierra de dragones. El momento en que los rayos de luz de orndrill se disiparon rápidamente. Excadrilla levanta un par de garras en alto. Golpe en el suelo. En un instante. Toda la hierba comenzó a temblar violentamente. Y un prado centrado en Excadrilla. Aún más en este breve momento comienza a girar. Body. El ataque del terremoto de Excadrilla llegó demasiado de repente. Oh man, que solo esquivó orndrill, no estaba preparado en absoluto, y con el temblor de sus pies, cayó al suelo de espaldas. Siguiente. Es un gran césped con barro que cubre rápidamente a oh man. Tierra de dragones. Tierra de dragones. Tierra de dragones. Al ver la hierba cubrir a oh man con la victoria en su rostro, Excadrilla con una expresión en su rostro, y Groll vitoreando con los brazos en alto. Y en este momento. Tos, tos, me iré, este tipo es demasiado violento, Xiaon, ¿no? Bueno, estoy bien. ¿Dónde está Purloin? Miau. Debido a que estaban al borde del terremoto, Len Junio y Xiaon no se vieron muy afectados. Tierra de dragones. Tierra de dragones. Pero con la conversación entre Len Junio y Xiaon, también atrajo la atención de Excadrilla. Sintiendo que había derrotado al oponente, el algo arrogante Excadrilla frotó su par de garras de acero y caminó hacia Len Junio y Xiaon con una mueca. Sin embargo, justo cuando Excadrilla dio dos pasos, Len Junio de repente se acercó para detener los movimientos de Excadrilla. Oye, chico malo, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Estás tratando de atacarnos? Eso no es bueno, la clase de batalla para ti y mis amigos aún no ha terminado, además, ¿no sabes una verdad? Dijo Len Junio con una sonrisa en la esquina de su boca, mientras le decía a Excadrilla un poco en Roma. Tierra de dragones. Excadrilla estaba un poco desconcertado cuando escuchó las palabras de Len Junio, se detuvo y se quedó allí. Jeje, la verdad es lo que dice el enemigo. Será mejor que no escuches una palabra. Estallido. En el momento en que la voz de Len Junio cayó, un poderoso chorro de agua estalló repentinamente debajo de Excadrilla. El poderoso impacto empujó a Excadrilla directamente hacia el cielo. Próximo. Body. Con un fuerte rugido, salió del montículo o al lado. Siguiente momento. También fue una fuerte columna de agua la que arrastró el montículo. La columna de agua envolvió el cuerpo azul profundo de Oman y se precipitó desde el cielo. Como un misil normal. Ponte al día rápidamente con la silueta de Excadrilla. Body. En un instante. Oman supera la altura de Excadrilla. Condescendiente. Y con un rugido bajo. El agua que envolvía el cuerpo de Oman surgió repentinamente. Enormes olas golpearon el cuerpo de Excadrilla rápidamente desde el aire. Como una cascada normal. Baja con los golpes de Excadrilla. Estallido. El golpe de agua en la hierba hizo un gran estruendo. Body. Después de que todas las cascadas aterrizaron, Oman también controló la corriente en chorro en su cuerpo y rápidamente volvió a caer al suelo. Siguiendo. Dragón. Tierra. Como el enorme tonelaje de agua fue absorbido rápidamente por la hierba, Excadrilla con los ojos en círculos, sosteniendo su abultada barriga que ya había bebido, tendido impotente sobre la hierba. Y en este momento, Len Junio caminó lentamente y luego. Vamos, bebé pelota. Pokémon. All Things Exchange. Capítulo 520. Goteo. Excadrilla. Tipo Ground and Steal. Pokémon subterráneo. Es la evolución de Drillbur. Puede hacer un buen uso de ambas manos y la broca sobre la cabeza, excavando rápidamente en el suelo. La broca tiene un poder formidable muy grande y puede incluso penetrar gruesas placas de hierro y, dependiendo de la ubicación, también puede causar daños a los cimientos del edificio o del túnel. Rasgo característico. Poder de la arena, carácter, impetuoso, género. Fuerza de la especie. Integral 508, resistencia 110, ataque 135, defensa física 60, ataque especial 50, defensa especial 65, velocidad 88. Habilidad adquirida. Giro rápido, rototiller, mood slap, mad attack, metal claw, burrow, one clause, cleave, rock slid, earth quake, sword dance, drill run, solo horn drill. Habilidad hereditaria. Skull bash. Máquina de habilidades. Ninguna. Valoración. Sobresaliente. Tiene un cuerpo poderoso y un taladro invulnerable, indestructible e inexpugnable, Excadrill será un atacante fuerte con bastante potencial, y se recomienda cultivarlo. Muy buen atributo, aunque esta vez no he conocido a Snivy, pero es bastante bueno para capturar a este Excadrill, y este viaje a la hierba no fue en vano. Sobre una enorme roca en la hierba, Len Junio revisó el recién capturado. Cuando llegué al atributo Excadrill, descubrí que era muy bueno, por lo que la decepción de no encontrar a Snivy se alivió enormemente. En ese momento, Len Junio y Xiaone estaban sentados en esta roca para descansar, y Xiaone también estaba envuelto en una manta grande. Debido a que Xiaone cayó en el pozo de lodo antes, su ropa ya estaba sucia, por lo que en este momento, Len Junio le pidió a Xiaone que se quitara la ropa sucia y luego dejó que Oman usar a Whirlpool, como una lavadora de carga frontal lavado normal. La ropa de Xiaone está limpia, porque no hay Pokémon de tipo fuego para calentar, por lo que Len Junio tuvo que colgar la ropa de Xiaone en una tienda de campaña al sol, esperando que la ropa se secara en silencio. Sin embargo, la temporada ahora está cerca del verano y la temperatura del sol todavía es considerable. En menos de media hora, la ropa de Xiaone se ha secado. Más tarde, después de esperar a que Xiaone, que estaba a punto de quedarse dormido, se pusiera ropa limpia nuevamente, Len Junio y Xiaone dejaron juntos el pasto canalave y se embarcaron nuevamente en un viaje a Nakrene City. Debido a que hay una larga distancia entre la ciudad de Estriatón y la ciudad de Nakrene, después de pasar por un bosque, me di cuenta de que era muy tarde, Len Junio, que no era apto para continuar por el camino, encontró un espacio abierto en el borde del bosque. Armamos una carpa y nos dispusimos a descansar. Len Junio y Xiaone casualmente comieron un poco de pan y resolvieron el problema de la cena. Entonces, Xiaone, que había estado muy cansado después de caminar durante un día, rápidamente se durmió con Purloin en sus brazos. Len Junio vio que Xiaone estaba dormido, por lo que bajó el brillo de las luces que colgaban en la parte superior de la tienda al nivel más bajo, y luego miró a Xiaone que estaba durmiendo, un indicio de la boca de Len Junio de repente mostró raro sonreír. ¿Jeje te gustaría probar la bola Mew? Len Junio, que estaba acostado de lado junto a Xiaone, tenía un Mew extra en la mano. Paul, en este momento, Len Junio tiene curiosos rayos de luz en su rostro, y lentamente acerca la bola Mew a Xiaone. Hay rumores de que N es en realidad un niño nacido entre humanos y Pokémon, por lo que N ama tanto a Pokémon y aliena a los humanos, y la capacidad de N para comunicarse con Pokémon y ser amigos también es deje que este rumor tenga cierta credibilidad. Pero si N es realmente el hijo de humanos y Pokémon, entonces tal vez, como esta bola Mew comparable a Master Ball, N pueda incluirse en la bola. Entonces, Len Junio le pidió en silencio a Mew que se acercara al cuerpo de Xiaone. Pero, justo cuando la pelota de Mew estaba a punto de tocar el cuerpo de Xiaone, Len Junio repentinamente retiró su mano. Jeje, es broma no haré algo tan aburrido, descansa descansa, tengo que darme prisa mañana. Len Junio arrojó la bola de Mew hacia atrás con él. En el espacio, y luego, puso sus manos detrás de su cabeza, y después de un rato, Len Junio también se durmió. Hubo silencio toda la noche, y en un abrir y cerrar de ojos, era la mañana del segundo día. Len Junio, quien ya se ha lavado, está preparando el desayuno con los utensilios de cocina simples que trajo, y en el espacio abierto frente a la tienda, Xiaone está dirigiendo su Purloin, el que Len Junio acaba de capturar. Batallas de Excadrill. Adelante. Purloin. Dale a este tipo que se atrevió a intimidarnos ayer. Usa ataques locos. Todavía preocupado. Ahora aprovechando tal oportunidad, Xiaone decidió mostrar su talento. Toma una lección de Excadrill. Maullar. Y desde que fue rescatado por el pequeño N, Purloin ha estado siguiendo al pequeño N, aunque Purloin no fue incluido en la bola del bebé por el pequeño N, pero Purloin también escuchará las instrucciones del pequeño N. Entonces, después de escuchar la orden de Xiaone, el par de garras afiladas de Purloin emitieron rápidamente una pequeña luz fría. Después de un maullido de gato en la boca, se precipitó rápidamente hacia el Excadrill. Jerge, Elix, apodo de Excadrill, también usamos ataques locos. Tierra de dragones. Len Junio lo está haciendo mientras desayunaba, le dio instrucciones a Excadrill. Y Excadrill, que escuchó la orden, salió corriendo con un rugido bajo, un par de garras de hierro también exudaban una luz fría, y rápidamente peleó con Purloin. Por un rato, Excadrill y Purloin iban y venían, como si fueran a pelear a 300 asaltos. En realidad, con la fuerza de Excadrill, es simplemente imposible que Purloin dure mucho tiempo bajo Excadrill, y ahora la batalla parece ser feroz. Esto se debe a que cuando jugó Excadrill, Len Junio le dijo que no fuera demasiado en serio, solo jugara con N y Purloin. Aunque estaba muy molesto por esta batalla de Play Road con Excadrill, al final, Excadrill fue muy obediente y no hizo su mejor esfuerzo. Excadrill, tonterías. El tipo con el chorro de agua sigue parado detrás de mí. No te atrevas a obedecer. Excadrill miró a Oman, que estaba parado no muy lejos detrás de él con lágrimas en los ojos, y finalmente tuvo que soportarlo. Y en este momento... Está bien, pequeña N, el desayuno está listo, ven a desayunar, nos iremos después del desayuno, Oman, Espiral, Purloin también se apresuraron, se ha preparado una deliciosa comida Pokémon para ti. Len Junio, que ya había preparado el desayuno, gritó a Little N y Purloin con un plato en la mano. Maullar. Oye. Purloin. Espérame. Purloin, que todavía estaba peleando, escuchó cuando había comida Pokémon para comer, e inmediatamente volvió su atención, soltó a su oponente Excadrilla y comenzó a correr hacia Len Junio, mientras que Xiao En se quedó atónito por un momento, luego reaccionó y luego gritó. Mantenga. Es raro tener una mañana tranquila. Aprovechando este momento, Len Junio soltó a Xiao Bai, Luo Luo y Deoxys. Salga. Deoxys, originalmente un Pokémon alienígena que pocas personas conocen, incluso si se ve, no será reconocido, y Deoxys, que naturalmente es desconocido para Xiao En, es Deoxys de aspecto extraño, Xiao En solo se sorprendió un poco. Y Rayquaza, porque su estado de ánimo no es muy estable hasta ahora, por lo que Len Junio no lanzó a Rayquaza. De esta forma, luego de un alegre desayuno, Len Junio y Xiao En, quienes empacaron su equipo de campamento, tomaron a Purloin para avanzar hacia la Trenes City. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.